Viene Seopo Senwey, es cimental, va a sacar el centro raso, por poco llega Mayra Delgadillo, rebote para del campo, le va a pegar de lejos, y aparece Maricruz González, empezó el partido con todo Chris, no me dejan ni saludarte, ya tuvimos jugada de peligro en ambos lados, ya tuvimos disparo a puerta, y todavía no pasas ni siquiera lista tú compañero. Así es, bien lo estás mencionando, y arranca fuerte, no arranca fuerte el compromiso, realmente, como salió de agresivo, primero el equipo de Tijuana, se ve que tienen una buena presión, quieren jugar con balones filtrados, buscando más que todo a Melisa Herrera, Espinosa, ahí en sector plenamente ofensivo, y después la respuesta de las rayadas, como casi buscaron ahí el gol, lo tuvieron después del remate a distancia, y ya se quedó con el balón, la guardameta de el equipo de Tijuana. El equipo de Tijuana, la guardameta González, recordar ahí en pantalla, tienen ustedes, parte de los nombres de las jugadoras que van a estar en el campo de juego, ya cuando el partido lo permita en los próximos minutos, lo estaremos ahí, pidiendo con un poquito más de calma, porque aunque sea el arranque, ya los dos equipos arrancan intensos compañero. Así es, esto va a empezar con todo, huele, se siente, apesta, Crisa, que va a ser un partido con muchos goles, la última vez que se enfrentaron fue en cuartos de final, quedó 6 a 3 el partido, justamente en este estadio, así que para que se vayan dando una idea, va a venir Mayra Pelayo, va a sacar centro por el costado de la izquierda, Tijuana, test compuesto, saque de meta para Pamela Tajonar, uniforme curioso, el de Monterrey, números conmemorativos, estaremos investigando por qué salen así los números, creo que es por la inclusión, no estamos seguros, y del otro lado, totalmente en blanco, el uniforme alternativo de Tijuana, bonitos ambos uniformes, Cris. Así es, no bien lo estás mencionando ahí, parte de lo que se ve en el campo de juego, no, parte también del uniforme de las rayadas de Monterrey, pues un uniforme habitual, si bien lo mencionas ahí, de color el tema de los números, y por otra parte, pues un uniforme alternativo por parte del equipo de las Cholitas de Tijuana y Yosco, porque viene Monterrey, compañero. Así es, viene a línea de fondo, va a sacar el centro, está dentro del área, Seopo Zengue, toca hacia atrás, no se animó la sudafricana a darse la vuelta, a tirar el disparo, y después toca hacia atrás, recompone la defensa, pero Tijuana, ya lo decíamos, promedio de 1.7 goles recibidos por partido este torneo, 17 goles, ha recibido en sus últimas tres visitas a este estadio, así que hoy la prioridad es mantener la portería en cero, lo más que se pueda. De la Rosa consigue la recuperación y toca con Melisa Herrera, van tres de Monterrey a taparle la salida, la obligan a tocar hacia atrás con Mónica Alvarado, ya no presiona Monterrey, ahora sí las rayadas regalan el primer cuarto del terreno del juego, tocan con Dani Espinosa, Pelayo espera que arranque Dani, viene la pared, va a llegar Dani Espinosa, que hace la número 9, recorta, deja apagando a la marcadora, va a sacar disparo, llegó el corte defensivo, pero la velocidad de la examericanista, brutal la número 9, como deja en el piso a Merel Van Dongen, la dejó viendo estrellitas y después cuando quiso sacar el disparo, cierran dos jugadoras de rayadas, buena jugada de Tijuana, Cris. Así es, un equipo de Tijuana que bien menciona, se arranca muy bien el partido y ya se nota que quiere venir hoy con un espíritu diferente, hoy quiere el triunfo, se nota y por eso lo están buscando, igual más que todo por ese sector izquierdo, donde se apoyan mucho en una Espinosa que sabemos que es extremadamente clave en las jugadas que arme el equipo visitante, se va a cobrar el tiro de esquina por sector izquierdo, Marta Cox la encargada y se viene la jugada compañero. Y viene Marta Cox, centro, punto penal, rebote que vuelve a tomar Mayra Pelayo, a ver qué hace la jugadora mexicana, empieza a bailotear encima de la pelota, después quiso apoyar atrás, se equivoca, comete falta dos equivocaciones de Mayra Pelayo y muchas, muchos planos, muchas notas, dicen, Cris, no sé si coincidas con las notas, yo creo que sí, pero Mayra Pelayo en Tijuana no ha sido la que vimos en selección nacional. Coincido, 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 creo que si hay una diferencia en el nivel, realmente, pues termina cometiendo fallos, cierto que pues, o por lo menos hace un par de temporadas o incluso en selección, pues termina actuando distinto, creo que acá en Tijuana no ha logrado encontrar ese acompañamiento necesario que capaz en selección, si tiene que le permite, pues, moverse un poco más suelta, un poco más quitada a llegar a línea de fondo y buscar las acciones, creo que es parte más de lo que se le pide, acá en Tijuana capaz no lo ha mostrado tanto, pero debería mostrarlo, ¿no?, para que Tijuana suba su nivel, pero aquí, pues, falló y no solo en una, en dos ocasiones, y cortó un ataque prometedor que tenía el equipo de Tijuana, y bueno, ahí la falta sobre Monterrey para que no se fuera a la contra, compañero. Así es, le marcan fuera de lugar también a Seopo Cengu, así que va a ser balón desde el fondo para Maricruz, la número 23 arquera que va alternando la titularidad, viene el despeje, se queda corto y Rebeca Bernal toma ese esférico y viene por el costado de la derecha, pone a velocidad a Mayra Delgadillo, tira la pared, está dentro del área, puede venir el primero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Monterrey! Duró siete minutos el cero en la portería de Tijuana, hasta que llega Rebeca Bernal, hace arte Mayra Delgadillo, y después, Nicole Pérez solamente tiene que empujar el esférico, aparece la número 10, aparece la seleccionada nacional y ya estamos uno por cero en el gigante de acero, Cris. Así es, me lo mencionas, en una muy buena jugada en punta de ataque, cae el primer gol de la noche, y justo lo mencionamos, Tijuana no debe permitirse recibir una anotación tan temprano en el partido, pasaron siete minutos y ya encontró la primera, muy buena llegada por el sector derecho, el centro como termina respondiendo, no Delgadillo, el centro hacia Pérez, que bueno lo manda ahí al fondo de la red, uno a cero el partido, aquí en el BBVA Vancomer, inicio de fecha, ya lo gana Rayadas, y eso a Romo no le gusta compañero. No le gusta, ahorita comentamos el gol, porque viene Tijuana, Dani Espinosa toca con Dafne Herrera, va a sacar el tiro centro, pegue en la red por la parte de afuera, responde rápido Tijuana, pero sigue el cero en su marcador, uno para Rayadas, la jugada lo que lo hace valioso, es el autopase que tira Mayra Delgadillo, Nathalie Martínez no vio ni por donde la atropellaron, después Nicole Pérez solamente pone el pie, pero la jugada que se tira Mayra Delgadillo, es una joya, Cris. Sí, definitivamente, ¿no? Cómo se da el autopase ahí por el sector derecho, supera fácilmente la marca, y bueno, entra ahí sola en la pequeña, con toda la libertad para meter el centro, bien calculado para la llegada de Pérez, y bueno, el primer gol del partido muy pronto, que tiene de momento a Rayadas en el segundo lugar de la tabla, compañero. Así es, en este momento sube al segundo puesto, dejando atrás a Pachuca, y le damos la bienvenida. Es que no es fútbol femenil en Ray Deportivo, sino está Alejandro Morales, dice buenas noches, buongiorno, dice, ahí está, buena noche. Les saludamos al Tigre Mayor, atento de su archirrival, así que ya lo está ganando Monterrey, el equipo dirigido por Amelia Valverde, que ahora se mete en problemas Tijuana, nuevamente en la salida, por Pongo Bianca Mora pierde, salida limpia con Mónica Alvarado, que va a saltar la línea, y pone a competir a Melissa Herrera, la mandó a la guerra, van a perder esa batalla, y va a hacer saque lateral, 10 minutos, estamos llegando, 1 a 0, lo que dijimos, Cris, que no tenía que hacer Tijuana, permitir gol temprano, parece, parece que no le salió el plan. Sí, yo creo que definitivamente se fue muy arriba, muy pronto, no considero que eso esté mal, sin embargo, esos regresos a punta de velocidad, de rayadas, son muy fuertes, y la jugadora de Tijuana, pues, les cuesta responder ante ello, aquí se vio realmente, pues, en la jugada, como al final del gadillo, se puso ahí el autopase, y corrió a línea de fondo, superando fácilmente la marca. Así que, volvemos a lo mismo, Tijuana, en ataque, no está mal, te llega, te genera peligro, contra cualquier equipo lo hace, pero el sector defensivo, considero que sí, hay ahí, fichas por mecurar, en una base que el técnico Romo no ha encontrado, y, ojo, que se viene falta, Yoko, que amarilla, compañero. Así es, vamos a tener la primera amarilla, parte de la desesperación que está teniendo el equipo de Tijuana, y la primera en recibir es la tica, estamos hablando de Melissa Herrera, jalón descarado, Cris. Sí, completamente de acuerdo, ahí donde ya se iba la jugadora de Monterrey, el jalonazo por parte de Herrera, y bueno, con total justicia, me parece, se lleva la tarjeta amarilla, y buena jugada, balón parado ahora para las rayadas, compañero. No se tiene que desesperar el equipo de las perrísimas, porque si no le empiezan a llover goles, Monterrey tiene el aparato ofensivo, tiene también la táctica, y tiene jugadoras para hacerle una noche inolvidable a Tijuana, si pierde el control o pierde la cabeza. Viene Nicole Pérez con el centro, segundo poste, buscan segundo centro, puede llegar el segundo. Lo tuvo, se oposió, Enwe, erró en el disparo de Bolea, y eso lo aprovecha Mari Cruz para salir, tomar el esférico, y poner el partido todavía, uno a cero, pero Monterrey está avisando del segundo, y Tijuana, como ya lo decía Cris, es luz y sombra totalmente el equipo de Juan Romo, es una luz en ofensiva, pero después en defensiva, cada balón que sea detenido, o sea jugada en contra, como tiembla toda la defensiva, y otra vez viene el equipo de Rayadas, tocan por el centro con Rebeca Bernal, la número cuatro en el centro, puede tocar con Diana García, deja pasar el esférico, aparece Seopo Cengue, se apoya con Cimental, van a ir adelante nuevamente con Diana García, se repliega bien Tijuana, empiezan a correr atrás del balón, pero evitan que avance el equipo local, otra vez viene Mayra Delgadillo, le van a marcar fuera del lugar, doce minutos, y ya lo decías, Cris estaba jugando bien Tijuana, pero después del gol, creo que el miedo empieza a hacerse notar en este equipo, que hoy viste de blanco. Y bueno, esa anotación a Monterrey, le da mucha confianza, le da mucha confianza, realmente veo un equipo que ya se enfila, al sector ofensivo, muy seguramente, ahora que tengan la 20 acá, intenten buscar más posesión de balón, e intenten jugar con eso también, en sector de ataque, para amanecarse, y ir consiguiendo una ventaja cada vez más considerable, creo que Tijuana está a tiempo de reaccionar, creo que con esa luz en sector ofensivo, puede llegar a conseguir un gol, ya ha provocado mucho peligro, lo vemos intentando por derecha, no veo a Bernal Fina hoy, creo que deberían buscar un poco más, por izquierda, por Espinosa y demás, pero Tijuana es muy temprano en el partido, aún puede reaccionar, pero deben mantenerse serenas, ahí según el planteamiento, si quieren mejorar su resultado, porque mínimo error que cometan, error que claramente, Rayadas aprovecha, y mucho compañero. Así es, las máximas anotadoras de Rayadas, con la camisa de Rayadas, contra el equipo de Tijuana, son de Siria Monsiváis, con 10 goles, que ahorita ya está en Pumas, Burki que está en la banca, y Diana Solís con 6 goles, y Evangelista, Diana Evangelista, y Rebeca Bernal, con 3 tantos cada una, pero otra vez viene el equipo de Monterrey, sola está la guatemalteca, por el costo de la izquierda, saca centro, quería buscar a Mayra Delgadillo, pero se quedó corto el servicio, el rebote sigue siendo para Monterrey, marcan una mano, así que Tijuana dispone del balón, Mayra Pelayo desesperada, Melis Herrera no se encuentra, Dani Espinosa corriendo por todos lados, no hay coordinación en Tijuana, en estos primeros minutos, le duró 3 minutos el buen juego a Tijuana. Coincido, porque arrancó muy bien Tijuana, arrancó muy bien presionando al ataque, la jugada que tuvo Espinosa por izquierda, lo hizo muy bien, pero ya a partir del gol, se ve descoordinado, el equipo de Tijuana, se ve muy golpeado por la anotación, eso le da a Monterrey, repito, más confianza para ir a buscar, llegando casi a 15 minutos de partido, Monterrey toma el control, y Tijuana, tambalea compañero. Le roban a Marta Cox, el mandado en medio campo, va arrancando, otra vez Ana Martínez, va a sacar el disparo, dudó Maricruz González, y tomar el esférico antes de que votara, se espera hasta el último instante, y por poco, Pifi en la atajada, cerca estuvo Rayadas, 1 a 0, 15 minutos, sigue atajando Monterrey, y en este momento, se ve más cerca, el segundo de Rayadas, el segundo de la pandilla, que el primero de las solas, está sufriendo en exceso, el equipo de Juan Romo, y otra vez pierden la salida, saque el lateral, para Samantha Cimental, una extrema habilitada como lateral, eso le gusta a Monterrey, el fútbol ofensivo, tanto se le cuestionó a la entrenadora pasada, pues ahora Amelia Valverde, que yo sé, que no es santo de su devoción, de mi compañero, haciendo buen trabajo, con estas rayadas, Cris. Si, ya, yo lo entiendo, realmente creo que el equipo de Monterrey, tiene las muy buenas armas, para terminarle compitiendo, a cualquier equipo, pasa que bueno, ese servidor sufrió, 10, literalmente 10 años, de traumas, con Amelia Valverde, pero bueno, ya está mostrando una etapa diferente, lo cual claramente, es muy positivo, una cosa es que capaz, cuando estuvo en selección, no salieran también las cosas, a no desearle un éxito profesional, que me parece en este momento, está obteniendo, dirigiendo el equipo de la rayada, de Monterrey, donde la ha ido muy bien, y también hay que ser capaces, de mencionarlo, sabe manejar muy bien el equipo, repito, capaz no es el mismo Monterrey, goleador, de Eva Speco, pero es un Monterrey, que te gana resultados, y te ha ganado resultados, que capaz de otras certámenes, otras campañas, le costaba un poquito, compañero, choque de rodillas, entre Mayra Pelayo, y Alejandra Calderón, se queda dolida, la 14 rayadas, apenas se reincorpora, pero es que fue, literal, rótula, contra rótula, eso es como duelen, al final, se detiene el partido, ya se va a reiniciar, pero golpe fuerte, que se lleva, Calderón, y Amelia Valverde, bueno, Costa Rica, la ha ido bien, en selección femenil, Cris, calificando a todos, de los últimos, tres mundiales, no, y bueno, eso podemos hablar, un poquito más a profundidad, del por qué se dieron, esas, esas clasificaciones, no, pero bueno, es parte también, del crecimiento, coincido capaz, no es que lo haya hecho, extremadamente mal, o que haya pasado algo, sino que, se pedió un crecimiento, se esperaba un crecimiento, que nunca llegó, igual, hay que tener en cuenta, que no fue el único factor, ahora sí, con un nuevo técnico, Benny Rubido, si se ve un crecimiento, por parte, de la selección, que pasó de, con costo, clasificar a las pasadas copas del mundo, que igual, pues no es un mérito menor, sino que creo que es parte, también de la responsabilidad, considero que, hasta llevar, no a tiempos extra, Canadá, en la copa oro pasada, creo que es parte, igual de un muy buen trabajo, pero, igual es parte de un crecimiento, que, la misma Valverde, supo en qué momento, hacerse un lado, llegó acá la oferta, y realmente, lo está haciendo bien, compañero. Sale, Dani Espinosa, tiene que votarse, hasta el medio sector, y ella misma, limpia el esférico, cambio de juego, para Melissa Herrera, a ver qué hace, la número 12, bailotea, va a sacar el centro, nadie le entendió, nadie, picó al área chica, se bailó, balón por la línea de fondo, otro saque de meta, para Pamela Tajonar, que fue, convocada, para la última, copa oro femenil, pero ahora, para esta convocatoria, de los amistosos, Pedro López, no, necesita, a Pamela Tajonar, Itzel Velasco, y Celeste Espino, bastante rara, la convocatoria, de porteras, pero bueno, algo sabrá, Pedro López, que nosotros no, algo sabrá, Pedro, porque Katy no, y otra, así como Ordóñez, pero bueno, no nos metamos en eso, que viene el equipo de Monterrey, va a sacar el trazo largo, a las espaldas, a ver si llega Mayra Delgadillo, no va a llegar nunca, la número 9, la de la jugada mágica, para el primero, el autopase, que se tiró Mayra Delgadillo, una joya, y ahí vemos, también que Tijuana, no encuentra circuitos, no encuentra, cómo conectar, con sus cuatro de ofensiva, tiene que bajar, Dani Espinosa, y de ahí, va a ser complicado, que algo te pueda hacer, la capitana, balón para Mayra Pelayo, control complicado, quiere tocar, por el centro, con Dafne Herrera, trazo otra vez, equivocado, tocan hacia atrás, aparece la neerlandesa, que viene con su capitana, calma todo el equipo, de la pandilla, seguimos, uno por cero, 19 minutos, cómo andamos con los likes, Cris, así es, hasta ahora, acá no hay una señal, de Rey Deportivo, tenemos 53 likes, no hay casi, 200 personas, en simultáneo, vamos a dejar ahí, la manita arriba, audiencia de Rey Deportivo, si les gusta, el trabajo que estamos haciendo, llevándole la cobertura, el minuto a minuto, de este gran partido, recuerden dejar su like, es completamente gratis, y es de muchísimo, muchísimo, aporte, para nosotros, confiando al partido, ya llegando, uno a la altura de, 20 minutos, del match, aquí en el gigante de acero, yo coincido, en que Tijuana, no está encontrando comunicaciones, se ven como dos equipos distintos, zona de ataque, y zona defensiva, y si no hay una media cancha, o no hay una conexión clara, que esté, ahí, distribuyendo el esférico, creo que a Tijuana, se le puede complicar, más, si les toca bajar, a jugadores de ataque, que puede ser, que ya por ese esfuerzo extra, en algún punto del partido, ya empiecen a rendir, un poquito menos compañero, lo intentó, Rebeca Bernal, con un rebote, que quedó en la media luna, metió el disparo, de bote pronto, se va por un costado, pasa el peligro, Mari Cruz González, sale desde el fondo, con Mónica Alvarado, que va a tener que refar, el esférico por aire, la estaban presionando, se va a escapar, por un costado, y Monterrey sigue, y sigue dominando, el partido Juan Robo, en el costado, enloquecido, dando indicaciones, pero es que Tijuana, no encuentra, por donde hacerle daño, a este equipo local, otra vez despeja, Mónica Alvarado, otra vez recupera, Monterrey, y va saliendo, Rebeca Bernal, toca con Seopo Zengue, hace la jugada, la sudafricana, que tiene que girar, tiene que apoyarse, y ahora viene, con Diana García, por la derecha, la pide Calderón, recepción complicada, segundo golpe, que le receta, Mayra Pelayo, y dice Calderón, van dos, van dos, le dice a Fernando Alexander, pero no hay tarjeta amarilla, Cris, no va a ser por ahora, pero pronto la hay, no, porque igual se nos está contando, el referee central, creo que, si se llega a dar otra más, así por parte de Pelayo, no me extraña, que sea nueva amonestada, en el partido, no está fina, no está concentrada, ahí llega tarde, la marca, comete la falta, y es oportunidad, por sector derecho, otra más, que le dan a Monterrey, compañero, ya tenemos una amonestada, que fue Dafne Herrera, por un jalón descarado, sobre Cimental, y ahora viene Nicole Pérez, con el centro, rechaza, Marta Cox, que daba el balón, para una jugadora enemiga, y se puede venir, el contragolpe, viene Dafne Herrera, manda el trazo delante, que Pelayo, pero después, la cobertura defensiva, es correcta, de Diana García, que se quedó, como última mujer, en la formación, termina recuperando, balón, para Pamela, Tajonar, que va a salir simple, por la derecha, nuevamente, con Calderón, que va a tocar, hacia el centro, mejor, apoya, atrás, nuevamente, con Valeria del campo, Tijuana, ya no presiona, se está viendo, también cansado, el equipo de Juan Romo, y viene la salida rayada, queda corta, y va a tomar, el esférico, Dani Espinosa, si alguien puede, frotar la lámpara, es la capitana, que la encierran, entre tres de la pandilla, y el balón, lo recupera, la capitana, Rebeca Ornal, tocan al centro, le regresa, nuevamente a Rebeca, va a perder, contra Marta Cox, que intercambia, el balón de pies, y la salida, que le da Mayra Pelayo, para ir adelante, con Dani Espinosa, va a sacar el disparo, se estaba resbalando, Pamela Tajonar, parecía, que se caía, la arquera, alcanza a meter, el manotazo, manda tiro de esquina, pero es que, si es alguien, tiene que ser, la número nueve, Cris, definitivamente, la jugadora, más determinante, hasta ahora, en el ataque de Tijuana, tiene nombre, de apellido, y se llama Daniela Espinosa, la capitana, ahí quiso mandar, el balón, al segundo palo, me parece que no iba igual, al fondo de la red, pero ahí si va, trastabillando Tajonar, considero que, en otra ocasión, eso no debería ser, o no debería otorgar, el tiro de esquina, al rival, porque pues, es una jugada, que perfectamente, podría quedarse, taconar, pero bueno, ahí terminó, titubeando, y apenas, porque la salvó, compañero, y viene el tiro de esquina, va a venir, Marta Cosley, balón elevado, llega el remate, Mónica Alvarado, ganaba, en el primer poste, gira en exceso, el cuello, era Bianca Mora, pero se va, por un costado, pasó el peligro, pero taconar, duditativa, en esa última acción, que tuvo Tijuana, y si algo tiene Tijuana, eso si no lo va a perder, es, pegada, balón detenido, ya lo tenía, con Pelayo, ahora con Marta Cox, es una cosa de locos, tiene que cuidar, balones cercanos al área, el equipo de Monterrey, viene otra vez rayada, hace una diagonal, nadie la detiene, a la lateral derecha, finalmente, se equivoca en el trazo, y va saliendo Tijuana, de a poco, con la amonestada, Dafne Herrera, que toca atrás, Tijuana, está metiendo, a la congeladora, el partido, quiere que esto, se vaya al menos, uno por cero, en lo que viene de partido, para después, tener una oportunidad, arranca, Michelle Fong, están jaloneando, a la juvenil, número 24, le hacen falta, antes de llegar, al medio terreno, falta para Tijuana, muchas faltas, hemos tenido en el encuentro, ya tenemos tarjeta amarilla, pero eso si, también muchas acciones, de peligro, buscan a Mayra Pelayo, por la izquierda, llega el corte de Calderón, saque el lateral, 25 minutos, que nos dice la gente, en los comentarios, Cris, así es, ahí está la gente, reportándose en el chat, un saludo para, Kapanco, Executive Six, para Emir, para Caminante Solitario, para Olga, para Brandon Potoy, para todos, los que están aquí, en esta gran transmisión, la mayoría apoyando, al equipo de las rayadas, igual también, hay aficionados, del equipo, de Tijuana, acá en este compromiso, todos disfrutando, igual de este gran partido, más de 200 personitas, en simultáneo, continúa el partido, llegando ya, 26 minutos, y ojo, porque se viene jugada, balón parado, para la visita compañero, se queja, Dani Espinosa, de un manotazo, entre Capitanas, te veas, la de Monterrey, termina dándole, un manotazo, a Dani Espinosa, y ya tenemos, otra tarjeta, amarilla, Rebeca Bernal, se pinta, de este color, y viene, balón detenido, a ver, cómo lo ejecuta, Tijuana, y se la encargada, de todos los, los balones detenidos, es Marta Cox, la panameña, la número 10, la diferente, dicen por ahí, la que reparte el queso, a ver, qué es lo que hace, va a venir con el centro, puede llegar el rebote, le queda, Dani Espinosa, gol, de Tijuana, llegó Dani Espinosa, les estábamos diciendo, Cris, si alguien podía, cambiar la historia, era la capitana, balón detenido, rechace, corto de la rayada, si después, le quedó, a la mejor cazadora, define al poste, más lejano, uno a uno, empatan, las perrísimas, así es, lo mencionas, y cae el segundo gol de la noche, cae en el gigante de acero, Daniela Espinosa, cuando lo mencionamos, en varias ocasiones, nos fuimos como construyendo esa jugada, no por parte de Tijuana, porque lo mencionamos, Daniela Espinosa, la más fuerte, en ataque del equipo, visitante, por lo menos, por ahora, tiene muy buenas jugadas, a balón parado, y aquí lo aprovechó, buen centro de Marta Cox, el despeque, como queda sola, dentro del campo, ahí pequeño, con el rebote, Daniela Espinosa, calcula el balón, lo mandó al fondo de la red, Pamela Tafundar, que tenía como cinco jugadoras en frente, y no logró ver el balón, nada más vio como este ingresó, al fondo de su red, minuto 27, casi 28, acá en el gigante de acero, inicio de jornada, vaya partido, que se pone picante, por ahora, uno a uno del marcador, compañero. Las estadísticas no juegan, pero son importantes, ya hablábamos de cuántos goles se hacen, cada que estas dos juegan, o están en el terreno de juego, y apenas en 27 minutos, ya hay gol por lado, tarjeta amarilla por lado, siempre partidos espectaculares, entre las olas, y las rayadas, está metiéndose en problemas, Alejandra Calderón, va a tener que tocar hacia adelante, la despojan del esférico, y arranca Dani Espinosa, desde el medio sector, van tres contra tres, que hace Dani, que hace Dani, va a sacar el disparo, pecó de individualista, ahora sí, la centro delantera, la pedí a Marta Coxola, en la media luna, pero dice Dani, yo la quité, yo conduje, pues yo la termino, Cris. Así es, no hay en esa acción, eran prácticamente, tres que ataqueaban, tres que defendían, al final en esa ocasión, pues se animó a rematar directo, la capitana Espinosa, quiso hacer un remate, a media distancia, para ver si podía darle, no sorprender a Taconar, y darle la vuelta al partido, sin embargo, muy bien guardando ahí, resguardando el primer palo, Taconar, que terminó quedándose, en esa ocasión, con el esférico, uno a uno, continuó el marcador, se va a poner picante, el partido, porque ahora, Mela Valverde, sube la línea, se busca, de volver a recuperar, la ventaja, que tuvo compañero. Cuarto gol, en la temporada, para Dani Espinosa, la goleadora histórica, del América, ahora con Sholas, que ha sido una referente, también en la frontera, viene balón, para Seopo, Zengue, peina de manera correcta, dentro del agua, del área, está Ana Martínez, va a sacar el centro, cerraba la pinza, Mayra Delgadillo, por poco, lo consigue, la número nueve, se jugó la vida, Maricruz, se jugó la vida, Delgadillo, ninguna de las dos, le huyó el contacto, pero el balón, se fue, a línea de fondo, saque de meta, cerca, estuvo el segundo, de las rayadas, crees. Así es, en esa oportunidad, ese centro, por el sector izquierdo, muy, muy provechoso, al final, querían cerrar, a segundo palo, y muy cerca, estuvieron, sin embargo, pues saque de puerta, para Tijuana, y lo mencionamos, una media valverde, que sube las líneas, de pie a su equipo, más en sector ofensivo, pide más goles, porque claro, ahora emparecaron el partido, y eso, no le gusta compañero. Con este gol, Dani Espinosa, es la máxima anotadora, de Tijuana, esta temporada, solamente con cuatro goles, del otro lado, son Seopo, Sengu y Delgadillo, seis goles, cada una, lejos de la líder, de la lideresa, que estamos hablando, de Katy Martínez, 13 goles, después viene Estefany Mayor, con 10, viene también, Rivero, de Pumas, con 10, y otras jugadoras, pero bueno, a Pedro López, esa lista, no le importa, y si, vamos a seguir insistiendo, con ese tema, salida desde el fondo, para el equipo, de Rayadas, tampoco está Licha, tampoco está Jarmillo, y tampoco están, otras tantas, salida desde el fondo, para Rayadas, puede venir complicado, se comprometen, a Calderón, va a ser balón, para Michelle Fong, y Tijuana, después del gol, empieza a agarrar valor, empieza a sentirse cómoda, en el gigante de acero, y ahora, Rebeca Bernal, se está metiendo en problemas, contra Pelayo, va a sacar disparo, Espinosa, rebota en la espalda, de la defensiva, viene Choco de la Cruz, por la derecha, con Dafne Herrera, a ver que se inventa la tica, le hacen el dos contra uno, va a ser complicado, aún así, busca ganar, el tiro de esquina, si Mental no lo consigue, le cometen falta, y Melissa, tiene que estarse con cuidado, Cris, porque ya está amonestada, así es, bien lo está mencionando, ahí estaba en, en disputa, con el balón, no hay con Cimental, se terminan empujando, y al final, pues ahí estaba el Inier, bueno pita ahí, la infracción, el referee central, y salida desde el fondo, que tendrá el equipo de Monterrey, que ahora se ve fuertemente presionado, por un Tijuana, que agarra confianza, y va de nuevo compañero, y viene Dani Espinosa, recupera en buena zona, saca el derechazo, no llevaba mucho, el disparo, Pamela Taconara, ahora sí, controla de manera adecuada, y le da salida a su equipo, por el costo de la izquierda, tiene que bajar, es Ana Martínez, a la marca, Michelle Fong, van hacia el centro, con su capitana, va a tener que apoyarse, Rebeca Bernal, se está tardando, buscaba el trazo largo, para Seopo Zengue, se interpone en la defensa, y otra vez, Tijuana empieza a manejar, los ritmos del partido, se intercambiaron los papeles, a la mitad del primer tiempo, ahora es Tijuana, el que controla, ahora es Tijuana, el que tiene el esférico, y es Monterrey, el que espera, regala el primer cuarto, del terreno, balón a la derecha, otra vez, viene Daphne, no veo fina, a Daphne Herrera, sigue cometiendo, muchos errores, con el balón, y aparte, ya está amonestada, por ahí, se vendría el primer cambio, tal vez, para Juan Romo, Cris. Y estoy completamente de acuerdo, creo que incluso, ya la misma Pelayo, bueno, no tiene tarjeta amarilla, igual creo que no está jugando, su mejor partido, creo que si no mejora, su rendimiento, en los próximos minutos, podría ser también, una de las principales candidatas, para salir del campo de juego, pero definitivamente, el partido, se está volviendo, sí muy físico, ¿no? Un enfrentamiento, directo fuerte, porque ningún de los dos, es dominador del balón, por completo, y se presionan, y se buscan, por eso, se están dando muchas faltas, y cuidado, porque en un partido, tan parejo, que te saquen una roca, puede ser muy perjudicial, compañero. Trazo largo, para Dani Espinosa, no va a llegar la capitana, a salir a tiempista, de Pamela Tajonar, 35, 33 minutos, gente, muchas gracias, por estar con nosotros, aquí en Rey Deportivo, este que les habla, Dilan Celada, y en los comentarios, Cris Salas, Cris Rodríguez, siempre fino, mi compañero, muchas gracias, por estar con nosotros, no olvides suscribirse, activar la campanita, regalarnos like, y seguirnos comentando, qué va a pasar en el partido, lo gana Tijuana, de sorpresa, o termina Monterrey, dándole la vuelta, al partido, porque otra vez, viene Tijuana, de la Rosa, tenía, a Dani Espinosa, decide guardar la posesión, y vienen con Michelle Fong, se esconde, Mayra Pelayo, por eso, tienen que venir, con Inglis Hernández, ahora, si buscan a Pelayo, a velocidad, pero, la defensiva, hace el recorrido, Valeria del Campo, viene con Tajonar, y la arquera experimentada, no se mete en problemas, revienta el balón, nueva falta, cuántas faltas, ya llevamos, Cris, 34 minutos, y nos han llovido faltas, pero en serio, si realmente, te digo que, la situación de las infracciones, está muy fuerte, porque, se disputan el balón, eso se puede llegar a entender, como no hay dominador, pues, buscan el balón, para su equipo, más cuando están en empate, pero realmente, eso mismo, termina por momentos, entrecortando el mismo partido, lo cual hace, sinceramente, que se corten un poco, las acciones, pero, es parte del juego, que se quiere llevar a cabo, acá en el gigante de acero, los dos equipos, están empatados, los dos quieren el gol, y ninguno quiere ceder, compañero, y otra falta, ahora de Pelayo, sobre Calderón, Calderón le vuelve a decir, van tres, tres de Pelayo, sobre Calderón, y no hay tarjeta amarilla, viene Monterrey, todas las jugadoras de campo, en sector enemigo, de primera aparece, Diana García, puede la 22, tocar hacia adelante, decide recular, y ir a la izquierda, con Samantha Cemental, que está perdiendo el balón, le mete golpe abajo, le mete golpe arriba, Marta Cox, y tenemos, otra tarjeta amarilla, Cris, vamos a terminar el partido, 11 contra 11, y muy buena pregunta, no, porque, con tratar que tarjeta amarilla, realmente, no me sorprendería, no, si, si hay de ahí, al final, alguna que otra expulsión, porque, se ven fuertes, ahí la marca, el dime, el direte, el manoteo, y demás, pero, pues ahí, no aguanta el referente, y lanza la cartulina amarilla, para jugadores del equipo, de las rayadas, en esa oportunidad, nueva monestada, actualmente, en el compromiso, Marta Cox, que queda ahí, tendida sobre, el campo de juego, en el enfrentamiento, más que todo, un pisotón, no el pisotón, y después, el manoteo, ahí, por parte de Cimental, que es, nueva monestada, en el partido, compañero, combo de maquinitas, aplicó ahí, Cimental, apretó todos los botones, y le salió patada, y codazo, pero si, Marta Cox, se queda en el césped, tiene que entrar, la atención médica, pero no va a tener problema, la panameña, para seguir en el partido, ya tenemos, tres amonestadas, dos por parte de Monterrey, Rebeca Bernal, y ahora fue, quien fue, Chris, me dices, quien fue la segunda, Cimental, verdad, y del otro lado, fue también, la tarjeta amarilla, para Melisa Herrera, así que ya, bastantes tarjetas amarillas, 37 minutos apenas, y seguimos, uno por uno, recupera Bernal, toca en el centro, Diana García, apoya atrás, con Valeria del campo, que tiene salida limpia, y le da velocidad, con Nicole Pérez, la recepción, no es la correcta, la que aprieta la pierna, es Michelle Fong, después lo mismo, hace la capitana, Dani Espinosa, y viene de la rosa, con el cambio de juego, a ver si Melisa, llega, va a llegar primero, Cimental, ojo con estas dos, están amonestadas, ojo con estas dos, que están amonestadas, Cris, no, ya muchas amonestaciones, y muchos enfrentamientos, lo volvemos a repetir, creo que, si el partido sigue así, si al refiere, le toca sacar otra amarilla, puede ser determinante, no, para lo que se espere, de ahí en más, del partido, pero, veremos que pasa ahí, porque, entre falta y falta, si hay una expulsada, que no nos extrañe, compañero, que no nos extrañe, les estamos avisando, Bianca Mora, no se mete en problemas, manda el balón, a un costado, y tenemos de manos, para la pandilla, Calderón, hace gesto, de inconformidad, porque nadie se acerca, ahora si, se quita a Pelayo, va a sacar el centro, otra falta de Pelayo, dice Calderón, pero en esta ocasión, Fernando Alexander, no la marca, solamente se queja, la número 14, pero el esférico, sigue siendo, para el equipo local, que termina, en los pies de Pamela, Tajonar, salida con del campo, tiene que apoyarse, con Merel, Van Dongen, tiene que ir, a la izquierda, donde de espaldas, recibe Ana Martínez, la persigue, enloquecida, Bianca Mora, era Nathalie Martínez, ahora si, otra vez, viene por el costado, de la derecha, las rayadas, toca, toca la pandilla, toca, toca el equipo regio, y no encuentra, por donde, porque Tijuana, ahora si, está bien parado, atrás, finalmente, rompe la línea, Seopo Zenwe, cuidado con la falta, viene el trozo, se estaba cayendo, Michelle Fong, por poco, llega el envío, a Mayra Delgadillo, y ahora viene Tijuana, con la salida, van a tener, que saltar las líneas, a competir, Marta Cox, la derriban, y es falta, de Rebeca Bernal, dice, dice el árbitro, que no, y es que, si la marcaba, era segunda, tarjeta, para Rebeca Bernal, que viene, con el trazo largo, al costado, de la izquierda, puede venir, jugada de peligro, fuera del lugar, pero, creo, Chris, que el árbitro, no quiso, marcarle la falta, a Rebeca, porque, esa era, segunda amarilla, y yo coincido, yo coincido, porque, si considero, que hubo un agarrón, igual creo que Marta Cox, lo estaba esperando, apenas siente el contacto, pues, se rueda ahí, para caer sobre el campo de juego, pero, el referee sabía, que si lo pitaba, tenía que ser de amarilla, y al final, evitó, para que no se le descontrolara, la situación del partido, el asunto es que, falta bastante, Yoko, que ahora viene la visita, compañero. Bien, Melissa Herrera, llega al línea del fondo, va a sacar el centro, y cierra Pelayo, se roba, Calderón, también, incomoda, la delantera mexicana, y Pelayo, se estiró, cual larga es, no llega al balón, pero, si hacía contacto, era remate, prácticamente, a quemarropa, para Pamela, atajonar, juega bien, Tijuana, supo sufrir, supo recomponerse, y ahora, está más que metida, en el partido, crees. Así es, en esa ocasión, muy buena llegada, no de Tijuana, por el sector derecho, como llega, línea de fondo, mete el centro, y estuvo muy cerca, muy cerca, ahí de cerrar Pelayo, y lo mencionabas, ahí en el área pequeña, cuando ya hay jugadoras, calentando por parte, de los dos equipos, vamos a ver, si se vendrán variantes, muy seguramente, después del entretiempo, por el tema, las cartulinas amarillas, imaginaré yo, que por ahí, se le puede estar buscando, reemplazo ya, a un par de, de jugadoras, pero no falta mucho, para que cierre, la primera parte, vamos a esperar, estos últimos minutos, a ver, si el primer tiempo, cierra, si picante, en empate, o si un equipo, logra ahí, obtener ventaja, compañero, y el árbitro central, va a tener entre ceja y ceja, a la capitana rayada, eh, porque insisto, primero le pega abajo, con la zancadilla, a Marta Cox, no se tira a la panameña, y después, viene el jalón de camiseta, dos faltas, si la marcaba, era tarjeta amarilla, mejor el árbitro, hizo Mutis, y seguimos, once contra once, ya Chris nos platicará, en el medio tiempo, que opciones, tiene tanto Juan Romo, para las perrísimas, como Amelia Valverde, para la pandilla, otra falta, balón para, el equipo local, y va saliendo, con calma, Merel Van Dongen, ahora las que le bajan el ritmo, son las locales, ahora las que tienen el balón, y se quieren defender con él, es el equipo de Monterrey, viene Rebeca Bernal, se equivoca, corta Michelle Fong, gira sobre su propio eje, y después le va a dar salida, puede tocar adelante, con Dani Espinosa, y es que van a matar a Dani Espinosa, con estos trazos, donde tiene que correr, más de 50 metros, va ella sola, contra las dos centrales, y aunque es muy rápida, Dani Espinosa, no le dan el balón, con ningún tipo de ventaja, y ahora la que tiene ventaja, es Calderón, pegada a la derecha, aparece Mayra Delgadillo, puede sacar el centro, ya lo espera, se poseen, no es rebota, en su marcadora, se lleva golpe, en el rostro, y por eso, se tienen que detener, las acciones, crees, así es, en ese ataque, el equipo de las rayadas, por el sector, derecho, Martínez, termina quedando ahí, tendida sobre el campo de juego, un golpe, con el balón en su rostro, y bueno, al final, tiene que ser atendida, por el cuerpo médico, más que todo, por el tema del protocolo, de conmoción, no que es activo automáticamente, ahí ingresa, parte del cuerpo médico, del equipo de Tijuana, y ahora sí, se va a reanudar, con balón a tierra, el partido, falta menos de minutito y medio, para llegar a los 45, a ver, cuánto más se va a reponer, porque realmente, creo que sí, hemos tenido faltas, ya como hemos tenido minutos, de buena acción, hemos tenido minutos, donde el juego, se ha cortado, absolutamente, uno a uno, el marcador, acá en el gigante de acero, Tijuana, que está sacando por ahora, un muy buen empate, y Monterrey, que empezó con una victoria, después la soltó, quiere recuperarla, y no ha podido compañero, así es, el golpe fue para Natalie Martínez, que ya lo decías bien, Chris, están aplicando el protocolo, de conmoción, por ser un golpe, en la cabeza, despeja a Maricruz González, va a ser balón para rayadas, después Choco de la Rosa, recupera, le dan la indicación, que vaya con su arquera, y que despeje, porque se opose en hue, venía a toda velocidad, a presionar, corta la ofensiva, y ahora el que ataca, es el equipo de rayadas, puede ser jugada, nunca, pero nunca, se rindió de la Rosa, y cortó de manera, espectacular, balón para Tijuana, va a salir Pamela Tajonar, hasta donde salió Pamela Tajonar, a cortar ese trazo, para Dani Espinosa, jugando como libero, la arquera del Monterrey, y ahora nos vamos del otro lado, gente, agárrese, porque viene Nicole Pérez, balón que va a disputar, de la Rosa contra Bernal, le va a quedar el trazo, a Diana García, disparo, desde el estacionamiento, fácil, para Maricruz González, pero la acción, que acaba de tener, Pamela Tajonar, prácticamente, vale un gol, y en contra, Cris, y notable, notable, lo de Tajonar, porque, si no hubiera estado ahí, estaba perfectamente, habilitada, Espinosa, recibía el balón, y ya se iba, en un uno contra uno, muy, muy interesante, y muy fuerte, cuando hay nueva falta, y nueva amarilla, y se me descontroló, ahí, ver el Mandongen, la número cinco, amonestada, nueva amonestada, en el partido, defensora del equipo, de las rayadas, de el Monterrey, por una falta, sobre, la misma Espinosa, levanta el cartel luminoso, tres minutos, de reposición, y el partido, se pica mucho, compañero. Ay, ay, eh, Mandongen, tiene cinco meses, en México, ya entiende, perfecto el español, eh, le habló en castellano, antiguo, al árbitro, al árbitro central, hasta yo le entendí, y sigue dando manotazos, se tiene que estar con cuidado, la gente de rayadas, también, la que va a necesitar, al giro práctico, es Dani Espinosa, eh, le han dado golpes, arriba, abajo, de aire, de espaldas, le han pegado, por todos lados, a la capital de Tijuana, que no se levanta, crees. Así es, me lo mencionas, y está tendida, sobre el campo de juego, claramente, pues, una acción muy fuerte, ahí se levanta, cierto que no la veo al 100%, pero, ahí se quiere reincorporar, aprovechaban jugadoras ahí, para hidratarse, y ahora sí, el partido va a continuar, con balón, para el equipo, de las soletas de Tijuana, ahí se descontroló, y cuidado, que por andar reclamando, si le cae otra amarilla, ya se va, compañero. ay, 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 yo pensé que ibas a dar más cerca, Tijuana, de quedarse con una menos, con lo de Melissa Herrera, pero ahora, veo condicionadas, a Rebeca Bernal, y ahora, abandon, Don Gené, bastante enojada, trazo de Marta Cox, equivocado, y se puede venir la última, para el equipo, hoy, con su uniforme, de local, estamos hablando de rayadas, se equivoca, también, Samantha Cimental, quería combinar, con Ana Martínez, muy poco, hemos visto, de la Guatemala, que el día de hoy, empezó bien, como todo, rayadas, pero después del gol, Tijuana, puso las cosas, en la mesa, y ahora, tenemos un partido, que no tiene dueño, viene Marta Cox, revienta el balón, a donde caiga, no pelea, no compite, Dani Espinosa, rebanón de Rebeca, que después, compone la misma, capitana, y otra vez, viene Rebeca, sobre Espinosa, trazo a la derecha, para Melissa Herrera, tres dedos, toque elegante, que se vio bonito, pero fue poco efectivo, y ahora, el balón, es para Valeria del Campo, que tiene para avanzar, al menos, hasta el círculo central, salta las líneas, rebote, para Nicole Pérez, lo toma Mayra Delgadillo, le pide mano, Pelayo, pero dicen que nada, y sigue siendo para Diana García, se movía, se oposengue, viene de primera, Ana Martínez, trazo al área, puede ser se oposengue, dejó botar el balón, y cuando quiso recentrar, le pega muy mal, la jugadora sudafricana, queda en los pies, de Mari Cruz González, que va a salir, tranquilamente, con Mónica Alvarado, estamos llegando, al 48, en cualquier momento, el árbitro central, silba, el final del primer tiempo, pero parece, que vamos a tener, una jugada más, y va a ser para rayadas, dentro del área, y está se oposengue, a ver que hace, viene centro, segundo poste, rechaza la defensa de Tijuana, choque entre Pelayo, e Inglis Hernández, pero el balón, rebota, y sigue siendo, para Calderón, al centro, con García, la pide Nicole Pérez, que hace la número 10, esta es la distinta, también, puede venir para Diana García, amaga con el centro, una, dos ocasiones, ahora si viene el centro, tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo la calidad, pero lo mandó, al otro lado, y con esto, Fernando Alexander, dice que nos vamos, a descansar 15 minutos, en este inicio, de la jornada, número 13, primeros 45 minutos, y Monterrey, y Tijuana, uno por uno, en el gigante de acero, ahora si gente, lo que todos, estaban esperando, este medio tiempo, más entretenido, que el del Super Bowl, a cargo de mi compañero, Chris Rodríguez, con todo el análisis, las estadísticas, las bancas, y mucho más, Chris, todo tuyo, este medio tiempo, muchísimas gracias, compañero, Dylan bien, nos está mencionando, vamos a repasar, toda la audiencia, de Rey Deportivo, lo más importante, de estos primeros, o sea, 45 minutos, acá en el gigante de acero, donde, el equipo, de las rayadas, de Monterrey, de momento, empata, uno a uno, con la Chulita de Tijuana, lo que es el inicio, de la jornada, número 13, de la Liga MX Femenil, primero, un saludo, para toda la audiencia, que esté en el chat, ya terminó el primer tiempo, seguir en gol, para uno de estos dos equipos, ya van a tener que esperar, para la segunda parte, que los invitamos, a que se queden acá, en esta gran televisión, y que, pues disfruten, el segundo tiempo, junto a nosotros, igual va a estar, completamente emocionante, y acá por Rey Deportivo, también, se lo vamos a estar llevando, recuerden también, dejar su like, tenemos ahí, 70 likes, podemos llegar, a los primeros 100, prontamente, en esta gran televisión, así que, recuerden ahí, dejar la manita de arriba, en apoyo a la señal, de Rey Deportivo, un saludo para B.S., que dice, vale la pena, apostar a Monterrey, bueno, veremos, veremos, que nos dice el partido, saludo para Marcos, para Olga, para César Vázquez, para, todas las que están, actualmente, en esta transmisión, todas las personas, que están acá, junto a nosotros, Roy Romero, Wilfredo Alarcón, el destacado del fútbol, que dice, sigue uno a uno, si, el partido ya culminó, por cierto, su primera parte, uno a uno, el marcador, saludo para Lautaro, para Guillerme, para Jeremías, para, a Socker, para todos los que están acá, con nosotros, en esta gran transmisión, recuerden, el partido, está uno a uno, y bueno, aunque, el tema de, de las casas de apuestas, tienen igual, un ligero favoritismo, por Monterrey, he de decirles, que es una estadística, que, ha ido, poco a poco, disminuyendo, no, por, la fuerza, que ha demostrado, también el equipo, de las Cholitas, de, el, Tijuana, no, porque, pasa a estar, 1.83, a la victoria de Monterrey, 3.20 al empate, 4.50, la victoria de Tijuana, que al inicio estaba a nueve puntos, como ustedes lo pueden ver ahí, no, acá, en la señal de, de Rey, deportivo, y bueno, queda todo, quedamos expectantes todos, qué va a pasar, en la segunda mitad, si al final, se lo va a llevar Monterrey, si Tijuana, da la sorpresa, lo mencionamos, pues iba a ser un partido muy fuerte, muy parejo, realmente, creo que el partido, se desempeñó, un poquito más físico, incluso de lo que se esperaba, y esto por varias situaciones, que pronto vamos a estar repasando, que terminan, dando en el campo de juego, un clima de, mucha fuerza, un clima de, no tener equipo dominador, de balón completamente, entonces teníamos un tu a tu, muy interesante, no, los primeros 45 minutos, tuvimos muchas faltas, hay que mencionarlo también, tuvimos varias tarjetas amarillas, que me parece, criterio personal, perfectamente, se pudieron haber ahorrado, pero bueno, es parte igual, de lo que se busca, en cada uno, de estos compromisos, porque, claramente, como Monterrey, está buscando, esa, afianzarse, en la zona alta de la tabla, en el segundo, primer puesto, Tijuana necesita, los tres puntos, si quiere seguir luchando, en la temporada, por algo positivo, que bueno, veremos si, lo termina logrando, vamos a la crónica, de las jugadas más importantes, de este primer tiempo, porque acá, en el gigante de acero, al ser por ahí, las nueve con tres minutos, se tardó un poquito el inicio, pero, arrancaba el partido, acá arrancaba la cabalística, fecha trece, de el fútbol mexicano, el partido, entre Rayadas, y Cholitas, que, en los primeros minutos, se puso interesante, porque tuvimos los primeros tres minutos, donde, Tijuana fue muy agresivo, fue un poco superior, quiso buscar, llegada por el sector izquierdo, más que todo, con la capitana Espinosa, que me parece, la jugadora más fuerte, del equipo de Tijuana, por ahora, en el compromiso, la que ha jugado mejor, pero, nadie pegaba primero, no, incluso Monterrey, pues ya también empezaba, primero que todo, a luchar por la posición de balón, quitarse la Tijuana, y ya a partir de ahí, pues ir buscando, poco a poco en sector ofensivo, ir tejiendo acción de gol, claramente las Rayadas, también como locales, a pesar de que, pues capaz no hay, tan buena entrada de público, como en otros compromisos, porque normalmente, este partido, entre Rayadas y Tijuana, pues se dan instancias finales, y casi siempre suele estar yendo al estadio, pues en esta ocasión, no sé si, se logra entender, incluso también, por el tema de las fechas, actualmente, no jueves santo, todo lo que se involucra, la gente que bueno, prefieren quedarse capaz, con sus familias y demás, y es parte un poco, no, de el fútbol, acá Javier Miguel, porque se jugó ese partido, también, el día de hoy, y todo iba fuerte, en los primeros minutos, hasta que al minuto 7, teníamos el primer gol, del compromiso, justo, cuando estábamos mencionando, que, lo mencionamos, incluso en la previa, que Tijuana no podía permitirse, recibir un gol, tan temprano en el partido, porque pueden caer, muchas anotaciones de ahí, en adelante, y fue al minuto 7, de hecho, donde cayó esa primera anotación, por parte de, Nicole Pérez, que en esa ocasión, define, definió de primera intención, después de un muy buen centro, muy buena generación, de la jugada, por parte de, de Mira Delgadillo, como recibe el balón, por el sector derecho, se da un autopase, supera a la defensora, llega a línea de fondo, mete el centro, posteriormente, el remate de Nicole Pérez, y bueno, ya conocemos el resto de la historia, y lo mandó al fondo de la red, no pudo hacer nada, la guarda mecta de Las Cholitas, y ya perdía el equipo de Tijuana, 1 a 0, un equipo de Tijuana, que en los primeros minutos, se vio muy complicado, se vio muy complicado, porque pues realmente, no encontraba una conexión, entre su zona defensiva, y su zona de ataque, creo que no hubo problema, en ese primer tiempo, con la zona de ataque, del equipo de Tijuana, capaz el caso de bueno, Pelayo, que hay que mencionarlo, termina siendo, una jugadora determinante, pero, también, falló mucho, al inicio del partido, y eso le daba, pues claramente, más oportunidades, a Monterrey, más confianza, y demás, en lo que viene siendo, pues, el balón, y todo lo que eso, representa, en el compromiso, posteriormente, al minuto 15, una muy buena jugada, por el sector izquierdo, por parte, del equipo de Las Cholitas de Tijuana, como mandaba el remate, por ese sector, Espinosa, y ya se iba al tiro de esquina, a favor, del equipo visitante, bueno, no pasó absolutamente nada, en esta ocasión, recordar ahí, al minuto 11, Melisa Herrera, terminó siendo, amonestada, en el partido, después de, pues, un alonazo, muy, muy fuerte, sobre, Cimental, ya en la búsqueda, de el sector, ofensivo, se daban faltas, y eso, bueno, la mayoría, eran por parte, del equipo de Tijuana, no le daban ya oportunidades, a balón parado, a Monterrey, que, después de la anotación, mientras se acomodaba, el equipo de Tijuana, tuvo muchas oportunidades, para buscar un segundo, que al final, pues, no terminarían aprovechando, creo que incluso, se quedaron esperando, un poquito de más, y parte de eso, también puede reflejarse, en el marcador, que tenemos actualmente, porque, hubo finalización, pero muy poca, ante mucha generación, que quiso realizar, el equipo, de las rayadas, de el Monterrey, en esa oportunidad, en esas oportunidades, que salían ahí, en los minutos, de el compromiso, posteriormente, ya a partir, del minuto 20, y demás, ya las Cholitas, empezaban a subir, un poco su nivel, ya teníamos conexión, en mitad de cancha, la defensa, al ser replanteada, se paraba más fuerte, ya lograba frenar, los ataques de Monterrey, inmediatamente, se iba a la contra, el equipo, visitante, buscando ahí, a Herrera, buscando a Espinosa, para que pudieran cerrar, jugadas ahí, a línea de fondo, al minuto 20, Rebeca Bernal, tuvo una muy buena oportunidad, donde remató, ahí en esa ocasión, disparo de mediana distancia, para Rebeca Bernal, y al final, el esfuerzo que pasó, apenita, desviado de un costado, de la portería, de la guarda, del equipo visitante, y conforme, han pasado los minutos, repetimos, el equipo de, de Tijuana, lleva subiendo, su rendimiento, hasta que al minuto 27, Daniela Espinosa, después de una muy buena jugada, balón parado, tiro libre, por el sector izquierdo, centro de Marta Cox, el rechazo defensivo, por parte de Monterrey, y como al minuto 27, quedó con el rebote, en el área pequeña, Daniela Espinosa, que no falló, se encontró el balón, en el área, después del rebote, de la defensa, y lo colocó, a contramano, de la guarda, meta, Tijuana, que igual tenía cortado ahí, el ángulo de visión, y nada más, vio como el esférico, ingresaba al fondo, de la red, y al minuto 27, se emparecaban, ahí las situaciones, en el partido, se emparecaba el marcador, uno a uno, ya a partir de ahí, el partido cambió, completamente de cara, porque tuvimos un partido, mucho más fuerte, con muchas más faltas, ahí de hecho, pues empezaron a aparecer, más tarjetas amarillas, incluso por ejemplo, una amarilla, que tuvo ahí, Rebeca Bernal, una amarilla, que tuvo por ahí también, Samantha Cimental, o la misma, Meryl Van Donen, que también, que fue amonestada, aparte de, de la situación del partido, donde ya, Tijuana, iba subiendo su rendimiento, e incluso, cuando, terminó consiguiendo, la, la anotación del empate, Tijuana, se tuvo que resguardar, por momentos, Monterrey, y tuvo que cometer, faltas tácticas, de ahí se empezaban, a ver, las cartulinas preventivas, que es algo también, que bueno, para el segundo tiempo, hay que considerar, la verdad, bastante, bastante bien, porque, podemos capaz, no terminar, 11 contra 11, depende de cómo se comporten, las jugadoras, en el campo, de juego, en esta oportunidad, posteriormente, llegarían, ya poco a poco, los minutos finales, del primer tiempo, el empate, le servía, para que Tijuana, apretara más, en la salida de rayadas, ya intentaba, robar balones, también, se giraban, ahí los cartones, pero, pues no conseguirían, capaz, tantas jugadas, de importancia, otra muy buena jugada, fue por ejemplo, una jugada, del equipo de Tijuana, al minuto 41, por el sector derecho, como tiene el balón, Melisa Herrera, llega a línea de fondo, sola por sector derecho, mete el centro, en la era pequeña, y casi cerró, pero estuvo a nada, de cerrar en esa ocasión, Mayra Pelayo, para poner el segundo, del equipo de Tijuana, pero, no terminó llegando, llegó de forma tardía, no alcanzó el balón, que pasó de un extremo, hacia el otro, y ahí, si no pasaba, absolutamente nada, en esa oportunidad, y después de un partido, tan fuerte, tan parejo, llegamos al minuto 45, se levantaba el cartel luminoso, y se otorgaban, tres minutos de reposición, hasta que en esa ocasión, ya cuando llegamos, al 45 más tres, el referente central, del partido, Fernando Alexander, Cruz, Garat Chea, y todo el final, de la primera parte, acá en el BBVA, Van Comer, uno para Rayadas, uno para el equipo, del Tijuana, por ahora empate, que favorece, un poquito más, al equipo, de las Yolas, eso es todo, por parte de la crónica, ahora vamos a repasar, las estadísticas, más importantes, de este, primer tiempo, un total, de 52% de posición, de balón, para Tijuana, 48% para Monterrey, un total, de, dos tiros de esquina, los dos fueron, para el equipo, de Tijuana, en las tarjetas, amarillas, tuvimos tres, para Rayadas, una para el equipo, de las Yolas, posteriormente, en remate, cinco, del equipo local, de los cuales, uno sería desviado, y cuatro directos, completamente, al arco, de la guardamecta González, y posteriormente, seis remates, de Tijuana, dos desviados, y cuatro directos, al arco, de la guardamecta, Pamela, Taconara, con las estadísticas, más importantes, también, de, este, primer tiempo, acá, en el gigante de acero, uno a uno, el partido, por ahora, empate, en este inicio, de cabalística, fecha, número 13, y ya pronto, van a volver, las jugadoras, en la cancha, para disputar, los segundos, 45 minutos, vamos a estar atentos, ante ello, porque, se viene, gran acción, acá, por Rey Deportivo, vamos a aprovechar, para repasar, un poco, también, los bancos, de suplentes, de estos, dos equipos, vamos a repasar, primero, el banquillo, del equipo, de las rayadas, del Monterrey, porque, Amelia Valverde, tiene a las siguientes, jugadoras, para, poder sustituir, a las que están, en el campo de juego, actualmente, tiene a la guardameta, suplente, Alejandra Godínez, con la número uno, Daniela Monroy, con la número dos, Lizeth Rodríguez, con la once, Tana Sánchez, con la número tres, Carol Bernal, con la número trece, Diana Evangelista, con la ocho, Valeria Valdés, con la veintiséis, Daniela Solís, con la número veinte, Juana Plata, con la dieciséis, y, Fátima Servine, con la número veintisiete, son las jugadoras, en suplencia, por parte de Monterrey, mientras que, por parte de Tijuana, y el técnico Romo, están Arely Reyes, guardameta suplente, con la treinta y tres, Addison Willett, con la número dos, Yadira Toraya, con la cinco, Patricia Jardone, con la veintinueve, Amanda Marroquine, con la número ocho, Alia Durane, con la treinta y dos, San Juana Muñoz, con la número once, Daniela Carrandi, con la diecisiete, y Mariana Munguía, con la número diecinueve, son las jugadoras, en suplencia, tanto de Monterrey, como del equipo, de Tijuana, para este gran partido, compañero, donde, la verdad, el segundo tiempo, nos promete, bastante emoción, porque un marcador, de empate, quedando, solo cuarenta y cinco, para jugar, es señal, de que vamos a tener, un buen partido, y por lo menos, en lo que resta, porque en lo que hemos tenido, por ahora, igual, ha tenido muy buen nivel, compañero. Así es, excelente trabajo, de que es siempre, en el medio tiempo, y si este empate, que no le sirve, a ninguna de las dos, tanto a Monterrey, para afianzarse, en el segundo lugar, como para Tijuana, de pelear puestos de liguilla, así que el empate, seguramente, ninguno de los dos, entrenadores, están, están felices, así que saldrán, a por todas, dicen por ahí, así que veremos, qué es lo que se espera, aquí nos pregunta, Luis Agustín Raimundo, van a transmitir, liga MX, varonil, efectivamente, Luis, transmitimos, toda la temporada, tanto del femenil, como del varonil, fútbol sudamericano, fútbol europeo, y también, otros, otros deportes, ahorita, no está en NFL, también cubrimos, lo que es, béisbol, boxeo, todo, aquí en Radio Deportivo, tenemos lo mejor, del deporte, en nuestro idioma, así que, suscríbanse, activen la campanita, y estén al pendiente, de todas las transmisiones, que tenemos, para ustedes, aquí, en este canal, ya se preparan, para salir, tanto Rayadas, como Xolas, a ver, qué es lo que nos plantean, en esta, parte complementaria, qué partidos, le quedan a este equipo, de Tijuana, a ver, le queda, este partido, 45 minutos, contra Monterrey, después, doble, partido, de local, primero, contra Necaxa, después, contra Santos Laguna, dos partidos, que en el papel, serían ganables, pero con Tijuana, ya no se sabe, después, se jugará, la jornada pendiente, de Tijuana, recibiendo a Pachuca, tres partidos, seguidos de local, cerrará, esta temporada, jornada 16, visitando al Toluca, y después, recibiendo a León, en la 17, van a ser partidos, claves, seguramente, se va a estar jugando, la vida, en ese Toluca, Tijuana, y el Tijuana León, van a ser partidos, muy importantes, siempre y cuando, ganen los dos anteriores, del otro lado, que le queda, las rayadas de Monterrey, le queda, 45 de este partido, después, visita Mazatlán, recibe, al Toluca, también, recibe al Atlético, de San Luis, visita la frontera, estamos hablando, de Juárez, y después, el último partido, jornada 17, recibe, aquí, en el Gigante de Acero, al equipo, de las Chivas Rayas, de Guadalajara, partidos, muy buenos, buen cierre, ese de Juárez, y también, ese de Chivas, cierre importante, para los dos equipos, así que, esos son los partidos, que les esperan, que les restan, eso sí, después de esta fecha, nos vamos a fecha, FIFA Femenil, y, van a ver, varias seleccionadas, Rebeca Bernal, Van Dongen, va a estar Valeria del Campo, Dani, Dani Pérez, también, y, me parece que se oposen, hoy, por parte de Rayadas, del otro lado, estará Marta Cox, en la selección, estará también, Mayra Pelayo, y, alguna otra, que se me está escapando, pero, equipos, que tienen muchas seleccionadoras, así que, veremos, qué es lo que pasa, porque, Fernando, Alexander Cruz, Garatachea, ya está listo, ya están listas, las jugadoras, en un momento, Chris me comentará, si hubo cambios, si hubo, alguna modificación, en el tablero, pero, mientras tanto, el árbitro, Fernando Alexander, se coordina, con sus compañeras, y, silba, el inicio, del segundo tiempo, en el gigante de acero, desde Nuevo León, Tijuana, contra Monterrey, uno por uno, eso pasó, en los primeros, cuarenta y cinco, en esta segunda mitad, tienen que ir por el resultado, saque el lateral, de inmediato, para las rayadas, que van a venir, con, la número catorce, que es Calderón, balón largo, buscando, a Ana Martínez, vuelve, a ganar, Samantha Cimental, recupera Tijuana, y viene la que, hasta el momento, es la jugadora del partido, me parece, hablando de la capitana, de Tijuana, Dani Espinosa, tocan hacia atrás, con Maricruz González, que va a salir limpio, con Mónica Alvarado, presión tibia, de las rayadas, pero, te pregunto, Cris, que esperas, de esta segunda parte, sin lugar a dudas, creo que espero, más agresividad, por parte, de estos dos equipos, realmente, los dos van a querer, sacar el resultado, yo considero que, por lo menos, en este segundo tiempo, en el inicio, vamos a tener, un Monterrey, que va a intentar, ser fuerte, va a intentar lograr, como en el primer tiempo, buscar una anotación, en los primeros minutos, para tomar la ventaja, vamos a ver, cómo se ve esto, respaldado, en el campo de juego, sabemos que, al equipo de Amélie Valverde, le gusta mucho, retener el balón, le gusta mucho, quedarse con el espérico, tomar confianza, y ya empezar a salir, pero creo que, por lo menos, en este segundo tiempo, se pide más agresividad, por parte, de Monterrey, y Tijuana, que va a responder, igual forma, jugadas rápidas, por las bandas, con Espinosa, con Pelayo, a ver si logra darle, la vuelta al partido, porque, si saca tres puntos, de acá a Tijuana, esta noche, serían tres puntos, de oro compañero, de oro, plata, cobre, de lo que se te cruce, en dólar, en euros, lo que sea, tres puntos, que le darían, mucha vida, al equipo de Solas, y también, ahí la aclaración, de nuestro amigo, Juan Carlos, también fútbol árabe, así es, de hecho, mañana, la programación, del Rey Deportivo, inicia con fútbol árabe, que en un momento, si queréis me apoya, les estaremos dando, la programación, del día de mañana, porque si, ya está lista, y viene saliendo, el equipo de Monterrey, se equivocan, en la salida, y viene el trazo largo, para Mayra Pelayo, necesitamos más, de Mayra Pelayo, en el partido, si Tijuana, quiere lograr, ese milagro, de llevarse un triunfo, en el gigante de acero, presiona Pelayo, incómoda, Meryl Van Dungen, y tenemos, el primer tiro de esquina, de este segundo tiempo, y le pertenece, a la jauría, a las perrísimas, y ya lo venimos diciendo, la fortaleza de Tijuana, es el balón detenido, porque si tienes, a Marta Cox, en tu equipo, eso de inmediato, se vuelve, una ventaja, tres minutos, de este segundo tiempo, va a venir, Marta Cox, la panameña, son cinco, seis jugadoras, de Tijuana, que buscan, el remate, defienden, todas las derrayadas, viene el centro, cabezazo, otra vez, ganó, Mónica Alvarado, giró el cuello, y el balón, pega en la red, por la parte de afuera, saque de meta, para Pamela, Tajonar, pero otra vez, el balón detenido, rindiendo frutos, crees, así es, bien, no estás mencionando, en esa oportunidad, como, lo quiso buscar, el equipo de Tijuana, ya el tercer tiro de esquina, del partido, por el sector derecho, gana en el área pequeña, muy bien, el equipo de Tijuana, y al final, sufre, ahí, un pequeño desvío del balón, y se va desviado, ahí, había metido la mano, igual, Pamela Tajonar, por si era necesario, pero, se había ido igual desviada, esa jugada, pero ya han pasado, cuatro minutos, prácticamente, ese segundo tiempo, y ya hemos tenido acciones, de bando y bando, en lo que se espera, ser un segundo tiempo, igual, muy fuerte, compañero. El contragolpe, lo venía armando, Nicole Pérez, pero, se tardó, un segundo, en darle el balón, a Seopo, Zengu, y ya estaba en posición, inadecuada, falta, nuevamente, pensé que, ya se nos había pasado, eso de las faltas, pero, se acordaron, ingresos, 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 recibe, una falta, de Mayra Delgadillo, en el medio sector, balón para Tijuana, que se lo toma con calma, y dice Marta Cox, sí, aunque esté lejos, desde aquí, sigue siendo balón, para la número 10, que se equivoca, se precipita, en esta ocasión, la panameña, se queja, de que le pega al césped, pero la posesión, ahora es para el equipo local, salida, para, Merel Bandongen, giró, se quitó a Cox, con estilo, y ahora, a rotar por la derecha, no lo consigue, nos vamos a la izquierda, y otra vez, presionan a Bandongen, y se está complicando, en exceso, la salida de rayadas, hasta que llega, Samantha Cimental, limpia el juego, y viene Nicole Pérez, por el centro, trazo a la izquierda, puede ser importante, arranca a toda velocidad, Calderón, se alargó mucho, la recepción, le llega el balón, a Mari Cruz González, pero Monterrey, cuando rompe, esa primera presión, de Tijuana, se complica, porque ya lo decíamos, Cris, Tijuana es luz y sombra, luz en ofensiva, sombra en defensiva, así es, bien lo estás mencionando, un equipo de Tijuana, que igual, tiene que ser, complejo, en todas las áreas, del campo de juego, porque independientemente, de que tenga, un buen sector de ofensivo, que yo respaldo, las jugadoras, o los nombres, de las jugadoras, en ataque, que tienen Tijuana, ya muchos equipos, acá lo desearían, no Espinosa, Marta Cox, Melissa Herrera, ahí está, y también, no parte de ese cuarteto, donde me parece, tienen muy buenas jugadoras, Tijuana, pero en la defensa, sigue haciendo falta, ahí un poquito más de seriedad, en el marcaje, vamos a ver, qué tal, le va a rayadas, que tiene acá un tiro libre, seis minutos del segundo tiempo, uno a uno del marcador, cualquier error, o cualquier genialidad, pueden definir, el rumbo del partido, compañero, se prepara Nicole Pérez, la número 10, y a las espaldas, Juan Romo, viendo con detenimiento, acomodan la línea defensiva, al inicio del área grande, y va a venir Balón, a segundo poste, rechaza Tijuana, rebote, para Merel Van Dongen, que hace la neerlandesa, quiso hacer una de delantera, pero la ejecutó como defensa, y por eso, Michelle Fong, se recompone en defensa, y consigue, sacar el esférico, después se equivoca, nuevamente, el equipo de Tijuana, en la defensiva, ya estaba haciendo, el sombrerito, Mayra Delgadillo, después de que, Mónica Alvarado, no le avisan, que hay que despegar, hacia el otro lado, y por poco, se metía en problemas, Tijuana, otra vez, crees, bien lo dice, se tienen que tomar, más en serio, las defensas, el partido, viene, viene el equipo, de Monterrey, se equivocan, en el taconazo, sale como puede, Inglis, Hernández, y ahora es Dan Espinosa, que, contra tres, de espaldas, gira, saca el balón, y después, Marta Cox, avienta la ruleta de Zidane, y viene la apertura, por el costado, de la derecha, a Melissa Herrera, le ponen un alto, choca, contra Cimental, el balón, sigue siendo, para Tijuana, pero, otra vez, la que saca, las papas del juego, Cris, es Dani Espinosa, así es, una jugadora, muy completa, no, vamos a ver, qué tanto le juega, el factor físico, ya, en los últimos minutos, no, porque, es tan determinante, que, como juega arriba, juega abajo, entonces, tiene que hacer, muchos desplazamientos, y vamos a ver, cómo le va con eso, yo, que viene Monterrey, compañero, y viene Monterrey, trazo largo, por el costado, de la izquierda, va a llegar, Ana Martínez, a encarar a Fong, se va a quitar a Fong, va a llegar, el remate, gol, de Rayadas, llegó, se opose, otra vez, nada más, para empujar el balón, la jugada, es de Ana Lee, Ana Martínez, cómo se quita Fong, cómo mete, el trazo raso, entre las piernas, de la defensiva, y ya, cuando no había, ni porteras, solamente, se opose, pone la parte interna, empuja el balón, y pone en ventaja, nuevamente, a las rayadas, de Monterrey, crees, así es, 2 a 1, actualmente, el marcador, como el segundo gol, de las rayadas, fue muy similar, al primero, y el pase de la muerte, llega jugador, a línea de fondo, en esta ocasión, fue por la otra banda, y por la banda izquierda, termina superando a Fong, llega a la pequeña, meta el centro, y Germain, se opose, llega a la número 12, del equipo de las rayadas, y pone, el 2 a 1, de vuelta, en el marcador, y se repite, rayadas, que buscó un gol, igual, en los primeros minutos, y antes del minuto 10, ya consiguió otro, una situación, muy positiva, pero ahora, una prueba de fuego, para rayadas, que en el primer tiempo, no logró aguantar, el marcador, vamos a ver, si aquí, si lo aprovechan compañero, así es, otra vez, a remar, contra corriente, el equipo de las perrísimas, y también, tenemos cambio, entró Diana Evangelista, quien salió, Chris, así es, hubo variante, bien nos están mencionando, pronto ahí, lo vamos a estar comunicando, en la variante, porque ya, ya empiezan a mover fichas, ya empiezan a mover fichas, veo muchas jugadoras, amonestadas, veo jugadoras, que no están rindiendo tanto, ahí lo mencionaba, Evangelista, que puede aportar mucho, en el sector ofensivo, de un equipo de rayadas, que puede tomar esto, como un envío anonímico, para ir a buscar más goles, compañero, así es, y curioso, que mueva primero, el equipo que está ganando, desconcentración en Tijuana, mano del balón, a un costado, Nathalie Martínez, se enoja Pelayo, se enoja Melisa, se enoja todo Tijuana, pero es que otra vez, los inicios, ya sea de partido, o de complemento, como le están costando, salió, Diana García, y entró Diana Evangelista, Cris, ahí está el cambio, así es, la primera variante, en el equipo de Monterrey, que pues va a buscar más dominio, en los próximos minutos, repito, lo mismo que antes, una Evangelista, que puede ayudar mucho, ante, una defensa de Tijuana, que puede tambalear, nuevamente compañero, lo de Diana Evangelista, a pesar de que ya tiene, algunos años de carrera, la velocidad, es lo suyo, ojo con la 8, que eso es lo que va a buscar, a Maria Valverde, la tica, que está haciendo, muy buena temporada, con rayadas, que quiere regresarlas, al título, dos estrellas, tiene rayadas, en esta, en esta parte femenil, solamente, cuatro equipos, han ganado el título, Pachuca, es el único, que ha llegado a dos finales, y no tiene estrella, del otro lado, Chivas América, rayadas dos títulos, y las Amazonas, dueñas de la liga, seis estrellas, la pregunta es, alguien va a detener, a las Amazonas, de Encatlana, de Jennifer Hermoso, de Jackie Ovalle, a ver, si estas rayadas, van a estar al nivel, de las Amazonas, que tocan el balón, desde el fondo, Pamela Tajonar, sale con Valderes del campo, que va a saltar las líneas, busca el Evangelista, Cortafón, complementa Cimental, y el balón, le pertenece nuevamente, a Mayra Pelayo, que pone a competir, a Dani Espinosa, no se quiere meter en problemas, la jugadora de rayadas, manda el balón, a un costado, y viene otra vez, Mayra Pelayo, saca centro, balón, para las perrísimas, tuvo que regresar, Alejandra Calderón, insisto, tenemos que ver más de Pelayo, si quieren empatar, y después, buscar el resultado, en el gigante de acero, viene centro, de Tijuana, rechaza, Rebeca Bernal, balón, para Natalie Martínez, complemento, defensivo, de Evangelista, haciendo trabajos, muy atrás, en la cancha, viene Marta Cox, quiere hacer el sombrerito, a la panameña, termina arrollando, a Rebeca Bernal, que nunca se rinde, y va a ganar, en la dividida, taconazo, de Ana Martínez, recorta, Calderón, toca, se traspasó, el peligro, y rayadas, ahora no tiene, que perder el control, como lo hicieron, en el primer tiempo, y por eso lo menciono, es una prueba de fuego, ahora para el equipo, de las rayadas, el equipo de Amelia Valverde, porque ya vemos, a un Tijuana, que vuelve con lo mismo, capaz, en los primeros minutos, no juega de la mejor forma, pero poco a poco, va subiendo su nivel, y poco a poco, presiona sin miedo, eso también, es algo importante, a mencionar, rayadas es un equipo, que suele dominar, tanto los partidos, que es complicado, que un equipo le presione, que es complicado, que un equipo, le ponga a prueba, la defensa, hoy me parece, Tijuana lo está haciendo, lo hizo con el primer gol, lo hace obteniendo, muy buen control, creo que Tijuana, está jugando, un muy buen partido, a pesar de que, sigo pensando, que hace falta conexión, entre defensa y ataque, lo está haciendo bien, más que todo, en el sector ofensivo, un equipo de Tijuana, que no se rinde, compañero. Seopo Sengue, llegó a siete goles, en la temporada, se convierte, en la máxima notadora, de la pandilla, en lo que llevamos, de torneo, y otra vez, arranca Inglis Hernández, toca hacia adelante, con Dani Espinosa, despegue de Monterrey, hacia el otro lado, y después, la arquera, termina matando, de un balonazo, a Meryl Vandongen, que jugada tan extraña, que jugada tan rara, acabamos de ver, en el campo de juego, en el cuerpo médico, ya cuando llegamos, vamos a los primeros quince minutos, del segundo tiempo, falta media horita, de partido, donde una media hora, donde en una media hora, pueden pasar, muchísimas, muchísimas cosas, y aprovechamos, para decirle a la audiencia, que, más de trescientas personas, en simultáneo, muchísimas gracias, por el apoyo, recuerden, que pueden dejar su like, estamos, a diez, de llegar, a los primeros cien, quienes van a ser, esos diez héroes, ahí, anónimos, que van a, pulsar el botón de like, para llegar a esta meta, de los primeros cien, sería de gran ayuda, para nosotros, acá, en la señal de Rey Deportivo, pronto, apenita, se terminen de afinar, y de confirmar, los últimos detalles, les estaremos comentando, cuál será, la programación, ya exacta, del día de mañana, para que ustedes, también puedan estar atentos, ya de, de adón, de dónde apartar, el campito de tiempo, porque mañana, se vienen partidos, también, muy, muy fuertes, en un fin de semana, futbolero, que, se viene potente, compañero. Sí, se viene bastante interesante, todos los fines de semana, es más, aquí el canal, no se detiene, ni entre semana, hoy tuvimos acción, de Champions Femenil, estamos cerrando, ahora, con la Liga MX Femenil, tenemos, de todo, estuvimos cubriendo, toda la fecha FIFA, eh, toda la fecha FIFA, los partidos, de Argentina, estuvimos también, con el Colombia España, así que, suscríbase, y, active la campanita, ya se recuperó, la defensa central, del Monterrey, así que, bote a tierra, y va a ser balón, para las rayadas, desde el fondo, Pamela Tajonar, acomoda, a sus jugadoras, les dice, que salgamos, y viene balón en largo, gana Tijuana, segunda vez, que compiten, y ahora, vuelve a ganar, el equipo de rayadas, jalonean a Diana Evangelista, y están pidiendo tarjetas, solamente, va a ser falta, para las locales, con este resultado, Monterrey, dormiría, segundo, habría que ver, la diferencia de goles, pero si Pachuca gana, seguramente, va a estar, nuevamente, en la segunda posición, pero al menos, por hoy, Monterrey, estaría, en esa zona, de privilegio, tocan, hacia adelante, con Evangelista, la persigue Alvarado, sale, con Choco de la Rosa, viene balón, a la derecha, para, Melisa Herrera, poco de Edad, Nerrera, va a venir, con Fon, que le pone, la pared de regreso, a la tica, y la número 2, se quiere girar, se queja, de unos rasguños, en el brazo, pero el balón, sigue siendo, para Tijuana, y parece, parece, que se van a venir, cambios, al menos, eso indicaba el árbitro, pero después, dijo que no, que siga, y viene Marta Cox, de tres dedos, toca hacia atrás, con Bianca Mora, que viene más a la izquierda, con Natalia Martínez, a ver si cruza, el medio sector, se complica, ante la presión, de Diana Evangelista, y después, se está haciendo, complicado, se le venía a la noche, a Mónica Alvarado, que alcanza a puntear, y el balón, lo tiene Marta Cox, cambio de frente, por la derecha, viene Daphne Herrera, a ver si nos regala una, quiere hacerla individual, pero, otra vez, se equivoca, hoy, Daphne Herrera, no está en el partido, hoy, la tica, no está en el encuentro, recupera Tijuana, Marta Cox, con una de lujos, se equivoca, complementa, Inglis Hernández, le da otra oportunidad, a Tijuana, que ahora vienen, por la izquierda, a ver que tal anda Pelayo, recorta hacia el centro, puede sacar disparo, le dan la pared, viene el balón, para Inglis Hernández, era para Pelayo, se interpuso, en la rosa, y le dijo, esta es mía, y la manda, fuera del campo, saque de meta, pero Tijuana, cuando se conecta, es un equipo, muy peligroso, Cris, y estoy completamente, de acuerdo, creo que si Tijuana, logra, ya sea en ese partido, o en los siguientes, mantenerse constante, realmente, en el partido, a como juegan, por momentos, creo que puede ser, perfectamente, un equipo en búsqueda, de la clasificación, porque te insisto, Tijuana, no está jugando mal, simplemente, sigue haciendo falta, esa conexión, y más afinación, en el sector defensivo, cuando hay un choque, ahí de dos jugadoras, quedan tendidas, en el campo de juego, donde, Eva buscando, si oposengo el balón, termina llegando, ahí, doble marca, un choque muy fuerte, con jugadora, de la defensa, del equipo, de las cholas, y bueno, termina actualmente, tendida sobre el campo de juego, recibiendo atención médica, llegando prácticamente, a los primeros 20 minutos, de ese segundo tiempo, poco a poco, avanza el partido, Tijuana triangula bien, pero le hace falta, finalizar las jugadas, y tener una defensa más fina, creo, a nivel general, que Rayadas, podría también, estar jugando mejor, creo que no deberían conformarse, con el 2 a 1, sino que, deberían ir a buscar un tercero, para, intentar asegurar el marcador, sin embargo, se entiende también, Camila Valverde, no quiere arriesgar de más, frente a un Tijuana, que una buena contra que le quede, perfectamente, puede ser el empate, compañero, la peor parte, la peor parte, se la llevó, Yoselin de la Rosa, en ese choque, con Seopoce, y las dos fueron al balón, no hubo mala intención, pero, se duele, de las costillas, la mediocampista, de las perrísimas, creo, que es tiempo, para Munguía, creo que, Dafne Herrera, está pidiendo, su salida a gritos, Cris, y hace rato, hacer yo, desde el entretiempo, sinceramente, pero bueno, ahí, el técnico Romo, me parece, le termina dando, una oportunidad, porque bueno, se terminó redimiendo, en los últimos minutos, Melisa Herrera, a pesar de que, su rendimiento general, no creo que sea el mejor, tuvo la acción, no, donde quiso, y metió el centro, para Pelayo, que al final no cerró, pero hizo muy bien, ahí la llegada al centro, pero, yo creo que, realmente, debería ser una de las principales, jugadoras, a ser sustituida, porque primero, el referee, ya le tiene las faltas contadas, y les digo, que la segunda amarilla, no está muy lejos, y su rendimiento general, no ha sido, no ha sido muy bueno, compañero. Toca, desde el fondo, Ingrid Hernández, en el círculo del campo, toca, hacia atrás, ahora, apoyada en sus defensas centrales, que van a dividir, el esférico, además, lo de Munguía, para ayudarle a, a Dani Espinosa, ya sea, por Dafne Herrera, o igual, por Marta Cox, que hoy, más allá del cobro del tiro libre, muy poco de la panameña, no anda físicamente, no la veo conectada, desde que llegó a las olas, y eso que, Juan Romo, la pone en la posición, en la que la panameña, cuenta ella, que juega de manera natural, como 10, atrás de la delantera, en Pachuca, jugaba como segunda contención, yo, vi mejor a Marta Cox, en Pachuca, que en este equipo de show, las que se complica en la salida, mencionada, Melissa Herrera, va a tener que dividir el esférico, se juega la vida tijuana, no se niega a salir en largo, tocan por la izquierda, ahora si viene, balonazo para Dani Espinosa, otro balonazo complicado, y recupera Nicole Pérez, toca hacia el centro, ahora con Diana García, era Ana Martínez, que va hacia adelante, se equivoca, rayadas, despeja, Michelle Fonga, donde caiga, pero el esférico, sigue siendo para la pandilla, 67 minutos, llegamos a los 100 likes, te pregunto, ¿crees llegamos a esa primera meta? Así es, bien nos estás mencionando, 103 likes, tenemos en este momento, más de 350 personas, conectadas en simultáneo, sigan ahí, dejando su like, sigan dejando, su apoyo, para poner ahí, un nuevo aporte, en lo que viene siendo, este gran partido, que se está disputando, sumamente fuerte, y para los que preguntan, por ahí no, nuestros amigos, los amantes de las apuestas, aunque da tiempo para gol, y en tiros de esquina, van por ahora, tres, realmente se pensaba, que por ser un partido de ida y vuelta, podían ser ahí, muchos tiros de esquina, pero realmente, también los equipos, se han cuidado, donde te digo, lo que llevamos de segundo tiempo, estamos viendo dos equipos, un poco mesurados, ya con las faltas compañero, los dos entrenadores, debieron hablar fuerte, en el vestidor, aquí terminamos todas, y viene Balón al centro, puede llegar el remate, que hace Rebeca Bernal, en el área chica, que hace la capitana rayada, rematando en las narices, de Maricruz González, el pase que le mete Nicole Pérez, espectacular, no había fuera de lugar, y esta se la pierde, la capitana rayada, crees, y perdonó, absolutamente el tercero, el equipo de rayadas, como gana el balón, y estaba sola, Bernal, bien lo mencionas, no logra definir, y al final, bueno, se queda con el balón, la guardamecta, visitante, pero, esa, ahí perdona, y eso que está actualmente, ganando el equipo de rayadas, porque si estuviera, necesitando un gol, y falla una, si, son cinco minutos, y la vemos afuera, compañero, me recordó, a Cris, y a su servidor, en el equipo de Rey Deportivo, así erramos unas, pero, ya entendí, por qué estamos en la banca, Cris, y bueno, aquí estamos, llevando este gran partido, aquí entreteniendo, un jueves santo, donde se dio, la oportunidad, en la, la semana de reflexión, esperamos acá, seguir acompañándolos, a todos ustedes, pero, pero ese partido, igual está fuerte, compañero, sale desde el fondo, Rebeca Bernal, va a ir por el costado, de la izquierda, con Meryl Van Dongen, otro trazo, largo, y va a ser correcto, para Seopo Senwe, atrás con la guatemalteca, puede llegar la pared, le regresan, a Ana Martínez, queda el rebote, para Seopo Senwe, que le pega, casi sin ángulo, pega en la portería, por la parte de afuera, pero Seopo Senwe, tenía otras opciones, pudo sacar el centro, pero la sudafricana, dijo, andamos bien, andamos, metiendo goles, pues le pegamos, de donde sea, y por poco, cae el tercero, de rayadas, de rayadas, 69 minutos, otro disparo, puerta, de Monterrey, así es, un Monterrey, que ya agarra mucha confianza, con el balón, el equipo de Amelia Valverde, se da cuenta, que en vez de estar ahí, simplemente, estando en la defensa, pasando los minutos, pueden ir a buscar, un tercer gol, y que de hecho, para rayadas, es mejor, tener ellos el balón, y ir a sector de ataque, que estará aguantando, una y otra vez, las embestidas de Tijuana, eso lo entiende, el equipo de rayadas, quiere llevar el partido, de forma inteligente, a punta de posesiones, y por eso, actualmente, están dominando, el marcador, en el partido, de un Tijuana, que si te conecta balones, si te presiona, si te roba, pero a mitad de cancha, para adelante, no la estoy viendo mucho, y hay jugadoras, que ya veo, de Monterrey, pidiendo cambio, compañero. Sí, ha sido un partido, muy intenso, muy intenso, muchas faltas, el duelo, que trae Pelayo, también con Calderón, muy bueno, por las bandas, es tanto, Herrera, y Pelayo, contra Calderón, y del otro lado, que es, Cimental, han sido, muy buenos duelos, ya estamos llegando, al 70, y no le mueve nada, Juan Romo, tiene buenas opciones, en el banquillo, yo insisto, lo de Mariana Munguía, tendría que ser, prioridad, para el equipo, de las perrísimas, lo de San Juan Amuñoz, también es una, muy buena opción, por las bandas, y tal vez, lo de Amanda Marroquín, para darle más juego, en mitad de campo, son tres jugadoras, que puede, elegir Juan Romo, pero viene Pelayo, nuevamente, round número 12, contra Calderón, 10 puntos, para la jugadora, de Rayadas, 9, para la de Tijuana, porque otra vez, vuelve a ganar, la defensora, y arranca, Evangelista, que es lo que hace, Evangelista, tiene que tocar, hacia el centro, con Ana Martínez, Ana Lila, guatemalteca, se está quitando a uno, parece que está, fuera del lugar, se oposen, huequítenle, parece, estaba en fuera del lugar, por un momento, pensé que Martínez, le iba a pegar, desde ahí, crees, y yo también, ahí pensé, que, que se podía dar, el intento, no, pero, pero al final, bien lo mencionabas, no se terminó dando, y bueno, las acciones, van a continuar, ya avanzando los minutos, no lo mencionas, el técnico Romo, muy, muy seguro, con las jugadoras, que tienen en cancha, yo veo ya, a Herrera, que se tuvo que haber retirado, hace media hora, del partido, más o menos, allá hay jugadoras, también de rayadas, creo que Cimental, que estaba ahí, pidiendo variante, no sé, creo que debería, Melo Valverde, porque Cimental, tiene amarilla también, entonces, como, que se hace, ahí el dos por uno, no, parte de, incluso el marcador del partido, ojo Tijuana, porque, ya no empieza a jugar, solo contra Monterrey, sino también, contra el tiempo compañero, Cimental, ya pidiendo el cambio, y bien lo dices, está amonestada, y si tiene problema físico, es más, probable que llegue tarde, alguna jugada, viene Nicole Pérez, por el costo de la izquierda, viene Evangelista, centro al área, quedó corto, el centro, rechace en el primer poste, pero después Tijuana, también se queda corto, en el rechace, segundo intento, segundo centro, segundo rechace, saque lateral, para rayadas, y a ver cuánto tiempo, se va a tardar, en hacer el cambio, no, de inmediato, viene el cambio, sale Cimental, y quien va a entrar compañero, así es, Viro mencionas, variante, que realiza rápidamente, Amelia Valverde, que dice, bueno, me piden, me piden cambio, tiene amarilla, no está bien físicamente, aquí lo mejor es, sustituyendo de una vez, porque cuidado, y no se le termina, presentando ahí, un problemita fuerte, a esa jugadora, no, Cimental, ahí una roja, para Monterrey, a esa altura del partido, te digo, que está realmente, peligroso, en esa ocasión, donde realiza, movimiento de banquillo, pronto te comunico, y cuál es la jugadora, que termina ingresando, porque, claro, Cimental, si pide la sustitución, tenía que cambiarla, sí o sí, en esa ocasión, Carol Bernal, la que termina ingresando, jugadora, también de experiencia, acá en Rayadas, compañero, de posición, por posición, la ex Rayada, pero de Guadalajara, entra ahora, por Cimental, que dio un muy buen partido, la lateral, lo repetimos, extrema, convertida en lateral, y ahora el pase de Marta Cox, con toda la ventaja, para Dani Espinosa, le va a pegar Dani Espinosa, no sé si fue tiro, no sé si fue centro, no sé qué quiso hacer, Dani Espinosa, pero yo la voy a perdonar, por todo, el buen partido, que ha dado, crees? Sí, yo creo que realmente, es la mejor jugadora, en el campo de juego, te lo digo, a pesar de que capaz, en ese segundo tiempo, no ha tenido una aparición, tan clara, creo que, termina teniendo igual, un muy buen panorama, pero ya a estas alturas, realmente, creo que la desesperación, y el factor físico, también empieza a afectar, a un equipo de Tijuana, que si el técnico, no hace cambios pronto, yo realmente creo, que se le puede venir, el partido encima, porque tiene varios factores, en contra, además, el tiempo, compañero. Y viene Nathalie Martínez, sale desde el fondo, se está tardando, se está tardando, viene el pase, para Melissa Herrera, gana la defensa, primer contacto, de Carol Bernal, y gana, saque lateral, las perrísimas, estas ocasiones, son las que tiene, que aprovechar, y empezar a llenar, el balón, el área de balones, y empezar a buscar, centros, y consigue, tiro de esquina, a Cris, número que, ya perdí la cuenta, de los tiros de esquina, y bueno, realmente no hemos tenido, muchos, ese es el cuarto, tiro de esquina, del partido, curiosamente, el cuarto, para el equipo, de las Cholitas, de Tijuana, para todos los que estén, atentos también, a la estadística, por ahora, cuatro, y los cuatro, de la visita, compañero, por ahí, cuando inició el partido, había alguien, que decía, que iba a haber, más de 12 tiros de esquina, pues nos estamos, quedando corto, nos están quedando, 15, más 15, 5 de agregado, tal vez 20, pero viene Marta Cox, 7 en el área de Tijuana, viene el centro, al primer poste, llega el rechace, rebote para Dani, puede llegar el taconazo, la quiso definir, con arte, Dani Espinosa, por poco le sale, el remate, lo hizo, me parece, que una de las defensoras, y después, cuando tenía destino de puerta, el taconazo, al puro estilo, de centro delantera, por poco, se clava en la portería, de rayadas, pero seguimos, 2 a 1, favor, el equipo local, Chris, por poco, nos regalan una joyita, y si, porque, donde ese taconazo, hubiera sido capaz, para otra dirección, ingresaba al fondo, de la red, te digo, hubiera sido, un auténtico golazo, y picaba el partido, como no, se tenía idea, minutos 76, del global, 2 a 1, el marcador, eso si, Tijuana, va a seguir buscando, porque es un equipo, que no se rinde compañero, y viene, balón al área, se durmió la defensa, donde recibe, Marta Cox, viene el centro, le quedó a Choco de la Rosa, quiso rematar, revienta, donde caiga, Carol Bernal, y el esférico, sigue siendo, para Tijuana, Juan Romo, Cris, mandale un whatsapp, a Juan Romo, que empiece a hacer cambios, porque Tijuana, tiene para empatar el partido, pero ya están cansadas, las jugadoras, se oposen, recibe de espaldas, Nicole Pérez, viene el trazo a las espaldas, perfecto, de la número 10, y arranca Diana Evangelista, es Ana Martínez, Ana, Lee se quita una, vuelve a bailotear, con Michelle Fong, toca hacia atrás, va a venir el disparo, me engañó mi vista, por un momento, pensé que tenía, destino de arco, se va por un costado, saque de meta, para Maricruz González, y el partido, se empieza a romper, porque en lo físico, ya empieza a quedar, menos energía, Cris. Y completamente de acuerdo, eso favorece, claramente al equipo de Monterrey, que es el equipo, que tiene el resultado, a su favor, le sirve que los minutos, del partido, pasen inadvertidos, realmente se ven ya, jugadoras de, de Tijuana, muy muy cansadas, y, y ese es un factor diferenciador, yo a Roma, le mandé el mensaje, hace media hora, pasa que bueno, no sé, como que no le llega la señal, como que le cortaron ahí, la, la comunicación, porque, no se ha visto variante, y hasta jugadoras calentar, te diré que, por ahí las veo, pero, no han llamado a ninguna, confía ahí en lo que, en lo que tienen, que ancha a Roma, para conseguir el empate, le sirvió en el primer tiempo, creo que igual, hay unas jugadoras, que ya no dan físicamente, capaz, no tanto por el tema de amarillas, sino que, y una, una, una jugadora revulsiva, que te reciba el balón, que encara línea de fondo, puede llegar a sorprender, y eso no lo ha visto, Roma, todavía compañero, otro golpe que se lleva, esquina, ahora, para las rayadas, a ver si no liquida, aquí el equipo de Amelia Valverde, lo sabe, Maricruz González, acomoda a la defensa, va a defender, todo Tijuana, Dani Espinosa, la capitana, en el primer poste, y el equipo de Monterrey, se lo toma con calma, y si del otro lado, está Marta Cox, de este lado, está Nicole Pérez, dos goles olímpicos, tiene en su carrera, viene el centro, primer poste, le queda, se oposen, vuelve a recentrar, saca, Tijuana, como puede, vuelve a meter el balón, Valeria del campo, despeje, que le sale, pase, viene el disparo, la agarró, votando, Diana Evangelista, fue Alejandra Calderón, fue a Nalila, número 21, se ríe la guatemalteca, porque ella misma sabía, que esa jugada, tenía que terminar en gol, Cres, así es, bien lo están mencionando, muy buena jugada, no al final, como después de los rebotes, Valeria del campo, lo que quería era mandar el balón, al área pequeña, para ver si alguien terminaba, cabeceando, le salió, pase, la bajó, y remató inmediatamente Evangelista, buscando ángulo superior izquierdo, del arco, de la guardameta, de las chulas, cuando por fin, después de 80 minutos, hay cambio, en el equipo, de las chulitas, de Tijuana, en esa oportunidad, se retira, de la cancha, Inglis Hernández, ingresa Carrandi, vamos a ver por ahí, esa sustitución, por parte de Tijuana, porque ingresa, Carrandi, y vamos a ver, si eso es suficiente compañero, es que no tenía datos, Juan Romo, ya, ahora si ya tiene, pero viene otra vez, el equipo de Monterrey, queda el balón, cerca del área, va a disparar, Nicole Pérez, no pasó nada, balón largo, balón, lejos de la portería, de, que defiende, el día de hoy, Maricruz González, pero, se está metiendo, en problemas Tijuana, por eso es el cambio, de Daniela Carrandi, posición por posición, pero eso sí, condiciones, totalmente diferentes, Inglis Hernández, más una jugadora, de recuperación, lo de Daniela Carrandi, más, convocación, ofensiva, le volvieron, a pegar a Choco, de la Rosa, como le han pegado, también a la número 14, entre Dani Espinosa, y de la Rosa, no sé a quién, le han pegado más, Cres, si realmente, son dos jugadoras, que bueno, intentan llevar el balón, por parte del equipo, de Tijuana, y terminan siendo, sumamente golpeadas, no parte de lo físico, que está haciendo el partido, y ya como a estas alturas, Tijuana, se ve cada vez, más replegado, realmente vamos a ver, qué tanto aporta, Carrandi a la cancha, jugadora que tuvo que ver, ingresado, repito, hace media hora, más o menos, ahí me contestó el mensaje, Roma, me puso una manita, así un like, bueno, ya supondré que, que con eso, lo dio por entendido, pero, igualmente, creo que es una reacción tardía, por parte de Tijuana, vamos a ver si le da, aunque sea para un empate, pero realmente, Monterrey, en este momento, está mucho más cerca, del tercero, y amarilla, nuevamente, amarilla para Alvarado, la cuatro de la visita, una falta que se le daba, dos segundos más, era penal. Dos segundos, un segundo, y aparte, la plancha, bastante fuerte, Amaira Delgadillo, era naranja, ahí, ahí, naranja, otra tarjeta amarilla, Mónica Alvarado, perdió de vista el balón, cuando gira, se da cuenta, que ya le ganó la posición, Mayra Delgadillo, no le queda otra más, que barrerse, y no se levanta, la nueve de Monterrey, falta muy fuerte, ¿crees? y yo te digo, como dicen por ahí, esa era amarilla, con peca rocas, para Alvarado, en esa ocasión, porque la plancha, llegó fuertísimo, no, directamente, la jugadora, no tocó el balón, conectó, trastabilló, yo creo que, amarilla capaz, quedamos un poquito cortos, en esa acción, tanto que habíamos dicho, que ya se habían regulado, los equipos, no con las faltas, pues bueno, ya pasó, ya pasó la tregua, entonces ya, volvimos de vuelta, con unas infracciones, queda muy, muy sentida, jugadora del equipo, de las rayadas, claro, ese pisotón, con todo el peso, son de las que duelen, y mucho compañero, es que no sé, si le alcanza a planchar, arriba del tobillo, eso creo que, es lo que salva, a la jugadora de Tijuana, de que no sea roja, también, el ángulo, era complicado, para el árbitro, porque le tapa, el mismo cuerpo, de la jugadora de Tijuana, ver dónde es el impacto, creo que es más trabajo, de la lateral, determinan que es amarilla, y me preocupa, porque Mayra Delgadillo, no va a salir en pie, no va a salir en pie, va a tener que entrar, el carrito de las desgracias, y va a tener que quemar, un cambio, Amelia Valverde, falta muy fuerte, sobre la delantera, no hay bar, solamente hay bar, en la liga MX femenil, en la instancia final, o sea, a partir de cuartos semis, y final, no se va a ir, por su propio tema, era Delgadillo, y bien lo mencionan, quedó muy sentida, y bien lo dices, ingresa ahí, el carrito de las desgracias, para llevarse a Delgadillo, muy muy, va a tener que ser sustituida, es lo mejor, por prevención, y demás, no, si hay bar, Alvarado se va, o sea, Alvarado se va, porque esa falta, yo a criterio personal, me inscribo más, que era para Roja, que para Amarilla, se quedó, muy corto el referee, que bueno, se cortó el ángulo, no hubo comunicación, con la linea, y bueno, queda ahí la situación, pero, realmente, subiera a Bar, y se ve esa jugada, me parece que eso, iba para Roja, y se vienen dos variantes, por parte del equipo, de Monterrey, ya para matar, un poquito el tiempo, que se venga en el partido, creo que se va a ejecutar, primero el tiro libre, antes de los cambios, vamos a ver que sucede, porque igual, es una jugada prometedora, para que ya rayadas, de un golpe de gracia, al partido compañero, y viene Mery Van Dongen, 5 en la barrera, pierna zurda, va a sacar el disparo, se va por arriba, mucha vista, de Maricruz González, no pasa a mayores, saque de meta, y ahora si, se van a venir, las dos modificaciones, creo que la primera, tendrá que ser Mayra Delgadillo, no sé, Mayra Delgadillo, entra la 26, que es Valeria Valdés, y el otro cambio, es la número 2, quien es la número 2, crees, así es, variantes, en el equipo, de las rayadas, no ante esa situación, recordar, no pues, el equipo de rayadas, que termina ingresando, Delgadillo, ingresa Valeria Valdés, e ingresa la número 2, no Daniela Monroy, parte también, de las jugadoras, que ingresan a la cancha, por parte del equipo, de Monterrey, me parece, que la que se retiró, fue Calderón, en esa otra sustitución, y se vendrán pronto, dos variantes también, para el equipo de Ticuara, insisto, muy tarde, pero, ahí vendrán igual, en los próximos minutos, compañero. limpia las tarjetas amarillas, inteligente, la entrenadora Tica, limpió primero, así mental, que igual salió, por problemas físicos, y ahora limpia Calderón, las dos jugadoras, muy desgastadas, en las bandas, tanto por Pelayo, como por Herrera, a ver, que manda, Juan Romo, yo creo, que debería ser, Munguía, pero bueno, insistimos, bien lo dice, Chris, ya es tarde, estamos a punto, llegar al 87, y Tijuana, lo sigue perdiendo, Rayadas, sigue sin perder en casa, en este torneo, tres equipos, no han perdido en casa, este torneo, uno son Rayadas, las Amazonas, y el equipo de Villacampa, en América, y arranca otra vez, Carol Bernal, toca de tres dedos, por el costado de la izquierda, lo va a alcanzar, Evangelista, parecía que lo alcanzaba, se escapa por el fondo, y va a ser balón, nuevamente, para Tijuana, que se le está acabando el partido, se le está escapando, cada vez más la liguilla, y rayadas, cada vez más, afianzándose, a ser la esperanza, más prometedora, de que alguien pare a las Amazonas, se viene el cambio, y lo pedía a gritos, Chris, se va a ir a darme herrera, así es, bien lo mencionabas, hace media hora, se tuvo que haber retirado, más o menos, pero bueno, ahí esperó bastante, rumbo en esta ocasión, y bueno, se retira de la cancha, Melis Herrera, la número 12, del equipo de Tijuana, para dar ingreso, también, a la jugadora, San Juana Muñoz, con la número 11, la primera variante, de esta ventana, que realiza, Romo también, y se retira, Mónica Alvarado, que de gratis, estaba jugando, ingresa, Yadira Toraya, con la número 5, al campo de juego, inteligente, Romo también, porque dice, aquí mejor corrió, que aquí quedó compañero, así es, a ver, qué es lo que provocan estos cambios, muy poco tiempo, les está dando Romo, dos minutos, más el agregado, sale desde el fondo Tijuana, se equivoca, y arranca a toda velocidad, Ana Martínez, regresa, Choco de la Rosa, no le avisaron, que le llegaban, y el balón, lo vuelve a tener Tijuana, se precipita, Marta Cox, muy poco de la panameña, también, con Rebeca Bernal, tiene el cambio por la derecha, espera la incorporación, de Daniela Monroy, a ver qué hace, es Nicole Pérez, nuevamente, Evangelista, espera el paso, ahora sí de Monroy, va a venir el centro al área, está pasando entre todas, pide penal Rebeca Bernal, dice el árbitro, que no hay nada, que se levante, que siga, porque el partido, se pone de locura, gran pase de Mayra Pelayo, sale otra vez Pamela Taconar, dos salidas importantísimas, de Taconar, jugando como libero, Rebeca Bernal, se rompe el partido, trazo de Karol, entre Bernal, te hables, viene con Ana Martínez, no puede darse la vuelta, 89 minutos, y en un minuto, pasó de todo, y me parece, que no era penal de Fon, sobre Bernal, crees, no, muy buena decisión, por parte del referee, porque no era, no era penal, ahí, apenas siento, un ligero roce, un ligero contacto, que me parece igual, cuidado, y no existió, se deja caer, en el campo de juego, incluso amarilla, por simulación, te digo, no hubiera estado mal, 2 a 1, el marcador, Yoko, porque sigue buscando, Rayadas compañero, insiste Rayadas, dentro del área, puede sacar disparo, rebote, para la delantera, va a venir centro, segundo poste, quien remata, le queda a la Guatemala, toca, gol, gol, de Rayadas, llegó el jaque mate, del partido, como la definió, Anali, como la definió, Ana Martínez, la baja, con el muslo, votando, queda de volea, le mete el surtazo, ante la salida, de Maricruz, liquida el partido, partido, asegurado, juego, serie, partido, se acabó, en el gigante de acero, Monterrey, va a dormir, como segunda, en la tabla, Cris, ay, 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 había fuera del lugar, de Nicole Pérez, me parece, pero como no hay bar, esto ya está, 3 a 1, así es, bien, lo estás mencionando, ahí en el repaso, de la jugada, creo que sí, creo que sí, había posición adelantada, pero bueno, nadie lo marcó, y muy buena por Analia, y en esa ocasión, que tanto lo había intentado, se animó, y lo mandó al fondo, de la red, 3 a 1, lo gana el equipo, de la rayada, del Monterrey, nada que hacer, ya para Tijuana, que en ese segundo tiempo, perdió muchísimo, el poderío ofensivo, se notó el desgaste físico, y ese bajor, en el rendimiento también, y ahora camino, muy complicado, que se le viene a Tijuana, si quiere conseguir, la clasificación compañero, es un golazo, de Ana Martínez, es un golazo, de la centroamericana, pero el fuera, del lugar, de Nicole Pérez, es clarísimo, son dos metros, mínimo, pero bueno, la árbitra asistente, si no marcó la roja, no va a marcar, este fuera del lugar, así que, Monterrey, 3 a 1, y lo que le espera, lo que le espera, a Tijuana, ya lo decías, Cris, complicado, cuánto se añade, al partido, así es, se levanta, del cartel, luminoso, 4 minutos, de reposición, que creo, pudieron ser más, así que creo, no subieron ahí, su piedad correspondiente, los cuales, ya han pasado, más de dos, así que, todos minutitos, es lo que le falta, al compromiso, y rayadas, que todo puede indicar, que va a dormir, en la segunda casilla, de la tabla, a expensas, también de lo que pasa, en la jornada, porque ese apenas, es el primer partido, compañero, así es, esta es, la apertura, de la jornada, número 13, gente, antes de que se vaya, no olvides regalarnos, un like, podemos llegar, a los 150, antes de que acabe, nos quedan dos minutos, y esto, se los agradeceríamos, mucho, entre más veo, la repetición, más claro, me es el fuera del lugar, no sé si la árbitra, lateral, intuye, o cree, que no es pase, de la de Monterrey, sino que, un rebote de Tijuana, al final, sube al marcador, 3 a 1, y si, insistiendo Tijuana, ya es muy tarde, pero, pierde Pelayo, arranca Evangelista, y a ver, quien detiene Evangelista, carrera de 100 metros, sin vallas, gana Pelayo, le gana Evangelista, y le están marcando, falta, no, es saque lateral, jugadora del partido, Cris, para ti, y yo creo, que hay varias candidatas, a ser, jugadoras del compromiso, realmente, si fuera por equipo, te diría que, que de Tijuana, indudablemente, Espinosa, porque realmente, fue una jugadora, que, que supo hacer, muchas, muchas cosas, en el campo de juego, tanto en ataque, como en defensa, pero por el marcador, yo creo que podemos, de ser hablado, incluso de jugadora, del equipo, de, de, de Monterrey, no, pero, está muy pareja la situación, porque hubieron muchas jugadoras, que brillaron, te diría Espinosa, en Tijuana, y te diría Anali, porque aunque, realmente, el gol, fue, fuera de lugar, el remate, no se lo quita nadie, y la definición, no se la quita nadie, y como lo intentó, por sector izquierdo, creo que igual, lo hizo muy, muy bien, es parte de las jugadoras, que me parece, pues estuvieron mejor, en el campo de juego, parte de lo que podemos mencionar, porque subieron, varias jugadoras, igual hay que, que se destacaron, como Delgadillo, igual en ese autopase, el primer gol, una joyita compañero, de Delgadillo, también muy buen partido, lo de Nicole Pérez, también muy buen partido, pero ya estamos llegando, al 94, en cualquier momento, esto se acaba, en el gigante de acero, saque el lateral, que lo tiene, Dani Espinosa de espaldas, va a salir a toda velocidad, rayadas, porque no hay cuarto malo, y quieren otro gol más, que acrecenten la diferencia de goles, recupera a Marta Cox, jalón grosero, jalón lepero, que le pusieron a la panameña, y va a ser falta, y la última va a ser, para las perrísimas, Cris, para buscar un gol, que haga más digno, el resultado solamente, y bueno, puede ser un gol, perfectamente, para terminar ahí, maquillando el marcador, no recordar, que la diferencia de goles, es sumamente importante, para el equipo del Tijuana, que bueno, al fin de cuentas, termina, estando ya, lo suficientemente complicado, en la tabla, como para tener más goles, en contra, que con lo encarnizada, que está la lucha ahí, por esos puestos de clasificación, puede significar mucho compañero, viene balón al área, y acento de Marta Cox, va a llegar el remate, no vale, y no vale, termina marcando, y no vale, igual creo que el de tercero, no tuvo que haber sido el tercero, del equipo de Monterrey, pero bueno, son cosas que pasan, si no tenemos el VAR, 3 a 1 el marcador, se anula la anotación, y el partido que ya va a finalizar, compañero. Y así es, en este momento, Fernando Alexander Cruz Garatachea, dice que se acaba el partido, ganaron las rayadas, 3 a 1 en el gigante de acero, Tijuana vuelve a perder, Tijuana se empieza a hundir, en la media tabla, y Monterrey, cada vez más cerca, de disputar, una liguilla más, en su historia, Cris, buen partido el que tuvimos, este día, jueves, en la noche. Así es, y bien lo están mencionando, un muy buen partido, que finaliza, acá en la cancha, el gigante de acero, 3 a 1 el marcador, a favor del equipo, de las rayadas del Monterrey, vuelve a ganar, el equipo, de Amelia Valverde, le recordamos, que pueden dejar su like, antes de retirarse, y que estén atentos, también, a lo que pasa, el día de mañana, porque tenemos, muchísima, muchísima, más acciones, muy buen partido, Monterrey, que queda en la segunda, casilla de la tabla, superando momentáneamente, al equipo de las Tuzas, de Pachuca, y ver qué procede, con Tijuana, porque, se le complica la situación, pierde terreno Tijuana, vamos a ver, al final de la fecha, qué tantas posibilidades, le quedan, a un equipo de las Cholitas, que no jugaron mal, comunicación, se hizo falta, más que todo, en el sector defensivo, pero, pero al final, el equipo de Rayad, fue superior, y se lo llevo compañero, así es, se acaba el partido, en el gigante de acero, los goles, por parte del Monterrey, Nicole Pérez, en el primer tiempo, se oposen, el segundo, el tercero, es de Ana Martínez, por parte de la Chola, solamente, el descuento, lo hizo Dani Espinosa, la capitana, 3 a 1, vuelve a perder, el equipo de Juan Romo, gana el de Amelia Valverde, y momentáneamente, está en segundo lugar, a Spencer, lo que haga Pachuca, el día, de mañana, así que, muchas gracias, por haber estado aquí, con nosotros, les agradecemos, a nombre, de Andrés Camargo, de Jorman, en la producción, mi compañero, y amigo, Cris Rodríguez Salas, en los comentarios, y en el medio tiempo, y este que les habla, Díganse nada, les agradecemos, por su preferencia, 3 a 1, ganó Monterrey, 3 a 1, pierden las olas, nos escuchamos, hasta la próxima.